Hay ánimo por aquí, mucho ánimo. La una de la tarde, aquí estaremos, no sé, unas dos o tres horas, ¿les parece? Hay café y hay pequeños. Bienvenidos, bienvenidas en primer lugar a los periodistas, amarógrafos, fotógrafos y todos los trabajadores de la prensa. Y a los camaradas y compañeros del comando de campaña Carabobo, mi saludo, mi respeto, mi afecto a su jefe, nuestro jefe de comando, doctor Jorge Rodríguez. Bueno, voy a hacer una introducción, como se estila, y después algunas preguntas, comentarios, reflexiones. Este día de hoy, lunes 9, 9 de julio, arrancó la campaña, la campaña electoral. La campaña electoral que es, bueno, como se sabe, un evento político de fuerte impacto, donde quiera que se presente, y más aún, si se presenta en un país como Venezuela, y sobre todo en estos últimos años. Estaba recordando esta mañana, revisando algunas notas, ideas, este libro que siempre recomiendo, ojalá que alguno y algunas lo hayan leído, busquen un tiempo para leer, a pesar de la infinidad de cosas que hay que hacer en estos días, ¿verdad? Saludo de aquí a todo el pueblo venezolano, en la transmisión que algunos medios pudieran estar haciendo en vivo, ¿no? Todo el pueblo venezolano. Fíjense. Y más allá, los pueblos de América Latina, del Caribe, y de otros países. Aquí representados, pues, por sus medios de comunicación, o algunos de ellos. Simón Bolívar, Simón Bolívar, y su persistente batalla, lucha, por darle, darle legitimidad a las estructuras nacientes, después de la guerra larga de independencia, que más que una guerra, fue una revolución. Solo que una revolución que no logró cristalizar en otras revoluciones, para decirlo, con el gran Simón Rodríguez. Simón Rodríguez escribía en los años finales de aquella jornada, de aquella epopeya suramericana, decía Simón Rodríguez, los americanos meridionales, han hecho ya una revolución política, que las circunstancias han producido. Pero si quieren que sea de alguna utilidad esa revolución política, hagan ahora una revolución económica, y comiéncenla por los campos, decía él, y luego vayan a las industrias, a las fábricas, a las ciudades. Y escribió mucho él sobre esa idea, él desarrolló mucho ese proyecto. A lo largo de los años que vivió Simón Rodríguez, murió, miren, a los 80 años, sobrevivió largo la tragedia de Bolívar, el gran Simón Rodríguez. Bueno, entonces, esta revolución, esa revolución que en estas páginas todavía vibra, arde, porque viva está, viva está a pesar de los 200 años transcurridos, no pudo cristalizar, pues, en una revolución más profunda, económica, social, cultural. Pero Bolívar luchó mucho para tratar de que cristalizara en una revolución plena. No pudo, no se pudo. Más no pudieron, en verdad, los padres y las madres de esta patria y de estas patrias. Creo que hicieron, al menos Bolívar y un grupo grande de ellos, hicieron supremos esfuerzos, a veces sobre humanos, pudiéramos decirlo. Bolívar el primero, sin duda. Y este 1830, septiembre 18 de 1830, carta a Rafael Urdaneta. Varias veces he citado estas frases. Bolívar dice, ¿qué he de hacer yo contra una barrera de bronce que me separa de la presidencia? Urdaneta era presidente encargado, recordemos, de la Colombia primera aquella, que se hundía, temblaba, se fracturaba. Bolívar había renunciado. Le entregó el mando a Rafael Urdaneta y se fue. ¿A qué se fue? Muchas hipótesis quedaron en el camino. Yo la que más creo, en base a mis modestos estudios, lecturas, análisis, conversaciones, es la que Gabriel García Márquez, ese grandísimo nuestro, americano, Gabriel García Márquez, recoge y señala en esa grandísima obra, creo que hay una deuda con esa obra, al menos una, una película, una gran película, sale del general en su laberinto. Está esperando por unos dramaturgos y unos actores y unas actrices esa obra de Gabriel García Márquez, el general en su laberinto. Él deja allí la hipótesis, la recoge de muchas cartas que leyó el Gabo. Miles de cartas leyó el Gabo. Varias veces conversé con él y una noche larga en La Habana y otra noche larga en Cartagena. Hablamos mucho de esto. Y yo le preguntaba mucho, y él, sabio, un sabio. Recuerdo que me decía el Gabo una noche que cuando él era niño, su abuelo, que era un coronel, su abuelo era un coronel, y de ahí quizá vino aquello del coronel, no tiene quien le escriba, de ahí quizá vino aquello del coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento. Recordó cuando, muchos años antes, su abuelo lo había llevado a conocer el hielo. en Macondo. Me decía el Gabo que el niño le preguntó al abuelo coronel, vio el retrato de Bolívar, ¿y quién es ese abuelo? Y el abuelo coronel le dijo al hombre más grande que ha existido, ¿cómo se llama? Bolívar. Y el niño, entonces le pregunta al abuelo, abuelo, Bolívar fue más grande que Cristo. Y el abuelo rápido le dice, esa es otra cosa, hijo, esa es otra cosa, no se meta con esas cosas. Pero el Gabo dice, al menos así me lo dijo aquella noche, que desde entonces él pensó de niño, de joven y de hombre en Cristo y en Bolívar como los más grandes hombres de la historia humana. Sin duda, estoy de acuerdo con el Gabo, de los más grandes hombres de la historia humana, Cristo, Cristo el hombre, Cristo el luchador, el revolucionario, Bolívar el hombre, el verdadero Bolívar, el gran Bolívar, el gran Cristo, Jesús, el de Nazaret. Bueno, entonces Bolívar se fue, pasó por Cartagena, esta carta la escribió en Cartagena, Cartagena de India. Pero Bolívar estaba, era, según esta hipótesis que yo comparto, abierto en batalla. Porque aquí se le había alzado Paez, desconocieron su autoridad. Y allá, Santander, y aún cuando Santander estaba en el exilio, a estas alturas, porque fue comprobado su participación como autor intelectual en el intento de asesinato de Bolívar, y fue condenado a muerte junto con otros, complotados, sin embargo, Bolívar, reconociendo, bueno, la trayectoria del general Santander, y era vicepresidente de Colombia. Le perdonó la vida Bolívar, y le cambió la pena de muerte por el exilio, y se fue, lo mandaron a Londres, y allá siguió conspirando contra Bolívar. y bueno, y dejó su gente allí en Bogotá, y Páez aquí en Caracas haciendo lo propio, aquí en Venezuela, pues. De ahí la frase aquella de Bolívar, que puede un pobre hombre contra el mundo entero. Casi todos lo abandonaron, y quienes no lo abandonaron, bueno, o no tenían poder verdadero, o suficiente para contrarrestar el poder que tenían Páez y Santander, los Santanderistas y los Páezistas, o fueron sacados del mapa como fue de manera cobarde, ruin, ese otro grande nuestro, Antonio José de Sucre, asesinado por las mismas manos que mandaron a matar a Bolívar, y las mismas manos que descuartizaron a la Gran Colombia, descuartizaron a la patria para entregársela a las oligarquías de allá, de aquí, de más allá, y al naciente imperio yanqui que ya se asomaba en el horizonte. El canciller Nicolás Maduro nos dio una lección en su discurso de orden el 5 de julio, día de la independencia. Está demostrado cómo los agentes yanquis conspiraron contra Bolívar, desde Caracas, pasando por Bogotá, hasta Lima, Panamá, México, por todas estas tierras. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, el que no quiera ver, bueno, que no vea, el que no quiera oír, allá, que no oiga, pues. Pero esta es verdad histórica, verdad histórica, tan grande como el sol, tan grande como el sol que nos ilumina. Luego, Burdaneta, desde Bogotá, le reclama a Bolívar y le manda cartas que regrese. Hubo varios intentos de alzamiento a favor de Bolívar, tanto militares como populares, varios intentos y varios alzamientos. Y el país, bueno, tanto allá como aquí, entraba en una fase peligrosa de guerra civil, posibilidad de guerra civil, y llamaban algunos a Bolívar para que salvara la unidad y evitara males mayores. Entonces Bolívar responde de esta manera. Una respuesta que pareciera porque nuestra candidatura, yo sé que lo que voy a decir algunos pudieran, seguro, estoy casi seguro que van a tratar de descontextualizarlo. Nosotros somos los hijos de Bolívar. No es que nos creamos Bolívar, no. Yo soy un soldado raso del ejército de mi general. Pero él es mi general. Él es nuestro líder. ¿Que murió? No. Físicamente, sí. Pero eso es otra cosa, como dijo el abuelo coronel. No te metas con eso, eso es otra cosa. la vida física y la vida política, la vida espiritual, la vida perenne. Bolívar es uno de los que venció la muerte. Y hoy vive, Neruda lo recoge magistralmente en su canto. Vi a Bolívar una mañana larga en Madrid en la boca del quinto regimiento. Sabemos lo que fue el quinto regimiento en la guerra civil española. en la boca del quinto regimiento lo vi y mirando fijo el cuartel de la montaña, sabemos lo que es el cuartel de la montaña. Me dijo, sí. O le dije, le pregunté, ¿eres tú, padre? O eres, o no eres, o quién eres. Y respondió, sí, soy yo, solo que despierto cada cien años cuando despiertan los pueblos. hoy Bolívar está despierto, está vivo aquí, cual Lázaro colectivo. Los que de esto no entienden, no se metan en esas cosas, porque hay algunos que no entienden eso, y o no quieren entenderlo. ¿Vale? nosotros los que maravillosamente lo entendemos, vivimos, ¿cómo vivimos este tiempo que nos ha tocado vivir, valga la redundancia? Entonces, nuestro padre Bolívar le responde a Urdaneta y le dice, por consiguiente, esperemos a las elecciones. Bolívar andaba abierto en batalla buscando opciones para ver cómo recuperaba la patria. Creo que se debatía en un gran conflicto interno. Si ir a la guerra de nuevo o tratar de rearticular fuerzas políticas, ¿no? Y buscar este camino de las elecciones. Él estaba en una grandísima contradicción, ¿cómo diría un psiquiatra? Un dilema existencial, ¿verdad? Un dilema existencial, sufría a nuestro padre en esos últimos meses. Yo creo que a Bolívar lo envenenaron. Lo vuelvo a repetir, no tengo pruebas, pero yo creo que lo envenenaron. Lo asesinaron, pues. ¿Cómo probarlo? Quizá no se pueda ya a estas alturas. Y quizá no sea eso lo más importante ya. como parece ser que parece que van a exhumar el cadáver de ese gran soldado patriota palestino que fue Yacer Arafat. hay evidencias. En la ropa consiguieron una sustancia muy radiactiva, plutonio, parece, polonio, gracias, gracias compañera, polonio, de no sé cuántas radiaciones, etcétera. parece que lo envenenaron. La mano asesina del imperio anda por todos lados y tiene muchas maneras de apartar del camino a gente que no le conviene. Eso es historia, pues, larga. De Cristo para acá y antes de Cristo a mi Señor lo crucificaron. ¿Quién lo crucificó? El imperio romano. Este otro Cristo, Bolívar, entonces, andaba en eso, ¿eh? Porque dice, esperemos a las elecciones. Llegado este caso, las elecciones, la legitimidad me cubrirá con su sombra, escribió, o habrá un nuevo presidente. Y fíjense la frase que viene aquí ahora. Se habrá despejado el horizonte político y sabremos, en fin, si hay patria o no hay patria. Hoy estamos de nuevo ante una idéntica coyuntura. El 7 de octubre será un día de esos en los que se despejará el horizonte político, el horizonte nacional para los próximos años. y sabremos si habrá patria, si seguirá habiendo patria o se acabará la patria de nuevo. Es allí el grandísimo no dilema, compromiso ante el cual estamos nosotros los que amamos esta patria que resucitó después de muchos años. Venezuela, la patria venezolana. La patria es el hombre, diría Alí Primera. La patria es el hombre, la mujer. Bien, solo quería hacer este comentario porque pareciera escrito para para estos días esta carta. Ah, no, pero fíjate, perdón, Dios, el dilema existencial está recogido en la misma carta porque un poquito más adelante Bolívar escribe ya terminando, terminando, yo por aquí hice una anotación a pie de página, tengo varias, muchas, ideas dominantes analizando las cartas, tratando de interpretar aquel hombre y el momento que vivía. El enigma, aquí hay un enigma de estas dos cartas, porque son dos cartas, merece un estudio integral, escribí hace varios años, a Urdaneta o a Vergara, ¿cuál carta contiene la verdad de Bolívar? La verdad de aquel momento. Porque él anda en un dilema, buscando como como el camino. Fíjense lo que dice al final, habla de las elecciones, pero al final dice, rica, ninguno será más celoso en servirla y sostendré al gobierno con toda mi influencia y todas mis fuerzas. Hay también una circunstancia que me hace inútil en esa administración, en el gobierno. Primero es existir que modificar. Pareciera a Descartes, que no pienso, luego existo. Bolívar dice, existo, luego modifico, existo, luego transformo. Primero es existir que modificar. Debemos antes crear de nuevo esta patria que se ha disuelto. y por consiguiente hasta que no esté reunida por las armas no se puede gobernar bien. Yo me ofrezco para servir en la parte más difícil y peligrosa. Así evitaré que me culpen de egoísmo. Bolívar. Es decir, él se mueve entre esas dos opciones, elecciones, tratando de evitar más conflictos, más violencia, pero después dice eso. Primero es existir, no hay patria, se disolvió. Hay que reunirla de nuevo por las armas y me ofrezco como soldado para eso que es lo más peligroso. Por eso el Gabo recoge. Solo que a los pocos días cayó enfermo. A los pocos días de haber escrito esta carta, Bolívar entró con una fiebre, unos vómitos, un mareo, y estoy enfermo, estoy enfermo, no me siento bien, y pum, que un barco para Santa Marta, y pum, y murió a los dos meses. Esa carta fue escrita el 18 de septiembre de 1830. Me ha pegado lo de los argentinos, 1830. 1830. Bueno, arrancó la campaña, pues. Esta campaña es una más de aquella, aquella que Bolívar arrancó en 1830. es la continuidad. Venimos de campaña en campaña estos casi 200 años. Venimos de batallas en batallas estos dos siglos que han transcurrido. Esta es solo una más. Nosotros, los bolivarianos y bolivarianas. Nosotros, los hijos y las hijas de Bolívar, y allá, enfrentados a nosotros, la burguesía. Antes lo llamaban los godos. O allá en Ecuador, los pelucones. Recuerda Rafael Correa siempre, los pelucones. Debe ser porque se ponían peluca y eso, ¿no? Los mantuanos. Los mantuanos, los pelucones, los godos. Un poco más acá, cuando comienza a surgir otras categorías políticas o sociopolíticas, surge entonces la burguesía como categoría, pero es lo mismo, es lo mismo. la burguesía y, bueno, algunas personas, ¿no? A los que ellos logran captar, manejar, manipular o convencer de alguna manera, sin que sean burgueses, muchos de sus seguidores. De lo que es la batalla de las mentes, la manipulación. Así como muchos venezolanos se alistaron en las filas realistas para pelear contra Bolívar en la guerra de independencia, sabemos. Pero es la misma larga jornada para determinar si hay patria o no hay. Y eso deben tenerlo claro al menos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas y yo tengo certeza objetiva que, de que afortunadamente a estas alturas la mayoría de nosotros tenemos esto claro. Pero esta campaña que comienza nos debe permitir, compañeros y compañeras camaradas, para consolidar la conciencia y la claridad de los que estamos claros. Y para seguir avanzando a otros estratos donde por distintas razones pudiera no haber claridad, donde hay ciertas confusiones y de esas confusiones se vale la burguesía para pescar incautos, para engañar, para manipular, cosas que siempre han hecho a través de la mentira. Bueno, a Bolívar no lo acusaron de que incluso llegaron a elaborar cartas apócrifas y luego supuestamente alguien las interceptó. Mira las cartas de Bolívar, quiere ser rey y las echaron a rodar. En ese tiempo no había televisoras de la burguesía ni periódicos de la burguesía pero había bueno, bueno, periódicos si había, perdón, no había televisoras ni radio, había periódicos, pasquines, radiobemba, cartas, distintas formas de comunicación para las sociedades de aquel entonces eran suficientes para aquel momento. Bueno, mucha gente llegó a pensar que Bolívar tenía el plan para coronarse rey o que lo coronaran rey pues y esa noticia llegó hasta Europa y allá lo condenaron. Yo he leído discurso de aquel gran, fue un gran orador francés Honoré Mirabó condenando a Bolívar. Otro Napoleón decían en los salones de la Francia, de la Francia liberal. Otro Napoleón y era mentira. Hasta Carlos Marx años después cayó en la trampa. Fíjate, Carlos Marx que no era, que era un gran pensador, pero bueno, todas las noticias que le llegaron a su escritorio eran de un tirano, un asesino, un qué sé yo, un bruto y así escribió Carlos Marx sus notas sobre Bolívar y nunca las rectificó. bueno, porque nunca le llegó información que contrastara aquello, pues, seguramente. Y andaba pensando en otras cosas Carlos Marx. Bueno, esta campaña que arrancó entonces es parte de esa larga jornada bolivariana. otra campaña ¿cuántas van? Estaba recordando esta mañana con Jorge, con Diosdado, con Maripili, vamos a recordar cuántas campañas van si contamos desde, bueno, desde que comenzó la revolución, pues. Por tanto, desde que comenzó la revolución hecha gobierno. Porque esta revolución comenzó en verdad, en verdad, el 4 de febrero de 1992, pero se hizo gobierno el 98, pero asumimos el 99. El 99 hubo tres campañas electorales. Una, el referéndum llamando a constituyentes, sí o no. Dos, las elecciones para la asamblea constituyente, aquí hay varios compañeros que fueron electos en ese tiempo. Aristóbulo y Turi fue vicepresidente de la constituyente. Eso fue en julio, si mal no recuerdo, ¿no, Aristóbulo? Ajá, en julio, ¿verdad? Ajá. Y luego, la aprobación de la constitución, sí o no, el 15 de diciembre. Tenemos que recordar que todos los dirigentes de la oposición, todos, sin excepción, de esos partidos que rodean la candidatura de la oposición, ya no pudiera haber algunas excepciones de quienes estuvieron aquí y saltaron la talanquera. Pero el 99% de los dirigentes de la oposición, de la burguesía, lucharon duro, hicieron campaña dura para tratar de impedir la aprobación de esta constitución. incluso manipulando, tratando de jugar con el miedo, como siempre ha sido una tradición, ellos siempre tratan de jugar con el miedo, con el terror, guerra psicológica. Recuerdo que una de las cosas que decían es que, ¿cómo es eso que se le va a dar tierra a los indios? Busquen ustedes recortes de prensa, busquen imágenes por ahí grabadas que alguna gente guarda en los archivos, algunos canales tienen archivos buenos, seguramente. La revolución debe tener sus buenos archivos, porque esa es historia, como decía Jorge Olavarría, historia viva. Llegaron a decir y a publicar páginas completas que cómo era posible que en Venezuela no hay indios, que la población indígena es 0,1% de la población, que eso es irrelevante y que cómo se le va a dar territorios, que se va a desmembrar la patria y publicaban unos mapas, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Se está ahí escrito. Ahora andan tratando de manipular con los indios. Esa es la típica burguesía. mentirosa, manipuladora, engañadora. Eso no es nuevo, eso es, eso es desde siempre. No recordamos las campañas aquellas de ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Yo recuerdo a Carlos Andrés Pérez, yo era mayor y estaba acantonado en el Orsa, bella población ribereña de la Arauca y recuerdo que un día llegó allá Carlos Andrés Pérez a dar carreras por el pueblo, a brincar, casi que brinca la Arauca y a ofrecer de todo y uno se reía y se reía. sin vergüenza a ningún tipo, sin vergüenza a ningún tipo y a meter mentiras y además tenían unas costumbres de que les pasaran un papelito el nombre de alguna persona respetada o querida en el pueblo. Ah, la señora Petra, la saludo desde aquí y ni siquiera conocían a Petra. Qué buenas las empanadas de doña Juliana, nunca habían probado empaladas y si acaso ese día iban a comer una empanada de doña Juliana manipulando al pueblo. Muchas veces llegaban repartiendo bolsitas de comida, dinero, esa es la burguesía. Así que esos métodos que hoy siguen usando no son nada nuevos, no son nada nuevos, son viejos, viejas mañas burguesas centradas en la estrategia del engaño, la manipulación, el ocultamiento de la verdad, el eclipse, vamos a vamos a eclipsar, a ocultar la verdad. Pero lo que está por detrás la mano peluda, huesuda y malolienta de la más rancia burguesía de la extrema derecha fascista de este país, de este continente y del imperio yanqui. es la verdad verdadera. Y en esta campaña una de mis tareas será ayudar a desenmascarar, quitar máscaras, quitar máscaras, rasgar esos velos, esos mantos, mantuanos detrás de los cuales quieren esconderse, quieren esconderse, quienes están detrás, haciendo la trama antipatria, apátrida. Hay que señalarlos para que el pueblo escoja, para que el pueblo vea la verdad. Aquí nosotros, los patriotas, allá, la nada, la independencia o nada, la patria o la nada, escojan los venezolanos pues, el futuro, ya no de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Yo tengo fe y mi corazón y mi espíritu me dicen que los venezolanos el 7 de octubre, una vez más, la mayoría van a escoger el rumbo o van a escoger la opción que garantiza la continuidad del rumbo patrio. La continuidad de la patria, me lo dice el corazón. Por más, por más esfuerzos que haga la burguesía y sus voceros y su candidatura y su poder económico y sus medios de comunicación, por más esfuerzos que hagan, me lo dice el corazón, el alma y las piedras, como dijo Cristo mi Señor. Si se callaran, hablarían las piedras, hasta las piedras. Ahora, eso tenemos que lucharlo, ¿verdad? No se trata de cantar ya la victoria o que ya ganamos, no, no. Cuidado con el triunfalismo, le digo siempre al pueblo, al comando de campaña, nada de triunfalismo, no, no, no. Eso es como que uno esté jugando pelote, estamos en el primer inning y estemos ganando, hagamos tres carreras o cinco carreras, pero bueno, hay que hacer cinco más y cinco más y que el adversario no haga ni una y si hacen, que hagan la de la honrilla en el último inning, para no meterle nueve arepas. Así se juega pelota, así se juega basquetbol, béisbol, softball y así se hace la batalla. Una gran victoria estamos jalonando desde ahora mismo. Bueno, otra campaña, decía yo, en el 2000, perdón, 1999 hubo tres campañas, en el 2000 hubo una, la mega elección así llamada para presidentes, gobernadores, alcaldes, van cuatro ya, cuatro en dos años, después vino el 2000, después del golpe y todo aquello, vino el 2004, el referéndum revocatorio, ¿verdad? Y a los pocos meses elecciones de gobernadores, ya van seis, 2004. El 2005, Asamblea Nacional, fue cuando la oposición se retiró, tratando con ello de desestabilizar al país y generar un caos, ¿cuántas van ya? Siete. En el 2006, las presidenciales, otra vez, no te digo pues, razón tiene Lula, cuando una vez dijo, le preguntaban por Europa, ¿y usted por qué apoya al dictador Chávez? Dictador Chávez, no, no hay dictadura en Venezuela, más bien hay exceso de democracia. ¿Por qué dice usted eso? Porque todos los años hay elecciones, cuando no hay Chávez las inventa. Es verdad, todos los años, todos los años, y vaya que elecciones, además, ¿no? 2006, 2007, referéndum para la reforma. en el 2008, las regionales, otra vez, gobernadores, alcaldes, el 2009, el referéndum de la enmienda, 2010, Asamblea Nacional, y entramos ahora y entramos ahora en el 2012, 13 campañas en 13 años, es decir, facilita la matemática esta, una por año, pues, por eso Lula tiene razón, hasta matemáticamente, todos los años hay elecciones en Venezuela y cuando no tocan, Chávez las inventa. ¿Esto qué indica? Muchas cosas, muchas cosas. Esto indica, entre otras, la maduración de un proceso verdaderamente democrático en Venezuela. Además, en estas elecciones, en algunas de ellas se ha roto o se rompieron un récord histórico de participación. Yo recuerdo los últimos años de la Cuarta República la abstención llegaba hasta el 80%. Eran aquellos días, ajá, yo estaba haciendo una maestría de ciencias políticas allá en la Simón Bolívar y trabajaba allá en el Palacio Blanco y recuerdo que analizábamos allá en el salón con los profesores que teníamos y compañeros de estudio. Bueno, el sistema político venezolano y su decadencia su decadencia y cómo aquella democracia había quedado reducida a pequeños espacios y realmente había perdido su carácter, su naturaleza democrática. bueno, madurez, una nueva democracia, la importancia que se le da a la opinión pública y al poder nacional, al poder popular que se expresa en repetidas elecciones para tomar grandes decisiones, no sólo para elegir gobernantes o representantes, sino para tomar grandes decisiones como, bueno, como esta, imagínense ustedes, aquí nunca antes se había hecho algo parecido, consultar al pueblo en referéndum, jamás. Y las hemos ganado casi todas, de todas estas campañas, bueno, todas menos una, que perdimos por un pelito chiquitico así, pero fuimos los primeros en salir, yo fui el primero en salir, reconocemos que no se aprobó la reforma y perdimos por, creo que por un punto o menos, menos de un punto. Salimos a reconocer de inmediato y con ello a fortalecer la institucionalidad democrática. Casi siempre la burguesía ha estado tiroteando la institucionalidad. Casi siempre, por no decir siempre, han estado cantando fraude, yo recuerdo cuando ganamos el referéndum revocatorio 60% contra 40. 20 puntos de diferencia nada más ni nada menos. Eso no se ve en casi ninguna parte del mundo. Eso es knockout político. Yo creo que solo aquí en Venezuela nos hemos hecho expertos en knockout político. Y prepárense porque en octubre viene otro knockout político, fulminante. Fulminante, lo vamos a dar fulminante. Pero no reconocieron el referéndum revocatorio. Todavía hay quienes dicen que nosotros hicimos fraude. Hasta el gobierno de Estados Unidos reconoció en aquella ocasión nuestra victoria. Menos la oposición venezolana. Bien, otra campaña más, la nueva democracia, el poder popular, el desarrollo de esta constitución, de este proyecto patrio, proyecto nacional, profundamente legítimo. Es la única constitución aprobada por el pueblo en referéndum, la única en nuestra historia. No hay otra. Ahora, para ir concluyendo esta intervención, ¿qué tenemos en el tablero, por decirlo así, hoy, cuando arranca una nueva campaña, la décimo tercera, en estos 13 años? 14, si contáramos la del 98. Bueno, en el tablero tenemos hoy un contexto internacional sobre el cual hay que estar muy atentos y que, por supuesto, tiene distintos grados de conexión con el contexto nacional. No es posible desconectar la realidad de un país específico, en este caso nuestro país, de lo que ocurre en la región Latinoamérica, el Caribe, el continente americano y el mundo. La situación mundial hoy está asignada sobre todo por una grandísima crisis. Alguien dijo por ahí la crisis perfecta, como la película que ella la atormenta perfecta. Crisis de crisis. Fidel Castro un día habló de la crisis, la más grave crisis de todas es la crisis de ideas. Crisis de ideas. Pero es crisis de todo tipo, ética, ecológica, ambiental. Política, social, alimentaria, etc. Es la crisis de un mundo. Es la crisis de un sistema que pretendió imponerse al mundo y que todavía de manera irracional el imperialismo pretende seguir imponiendo ahora de manera ya abierta y descarada otra vez a punta de bombas y de invasiones. porque habíamos llegado por allá por finales de los 90 bueno a una especie de tesis o a una tesis donde se hablaba del buen imperio del imperialismo bueno. Se hablaba de que ya no haría falta en el futuro invadir países no porque ya era la aldea global la aldea global que ya no habría fronteras que ya bueno había caído la amenaza soviética y que ya bueno el capitalismo y el consenso de Washington se impondría pacíficamente pues y sería aplaudido por los pueblos y era la salvación de los pueblos de este planeta pero luego eso se vino abajo y ahora el imperialismo sacó de nuevo sus garras y sus dientes y ahí está invadiendo pueblos bombardeando matando inocentes niños mujeres pueblos enteros amenazando a países áreas completas desestabilizando el mundo eso no podemos nosotros dejarlo de considerar en el tablero de la geopolítica de hoy y sobre todo menos nosotros los venezolanos país que tiene una serie de consideraciones de mucha importancia una revolución en marcha grandes riquezas en nuestro suelo posición geográfica envidiable y otra serie de consideraciones políticas económicas energéticas ambientales etcétera eso es parte del contexto en el cual estamos por una crisis mundial y un mundo que se mueve se mueve para decirlo con Galilei no fue Jordani Galileo Galilei Pulsemuf Pulsemuf se mueve se mueve el mundo se mueve se desestabiliza ahí está el caso de Siria pues es un descaro una locura bueno hemos visto a la secretaria de estado la señora Clinton amenazar ahora a Rusia y a China van a pagar caro por no hacer lo que ellos quieren te das cuenta y esa es la locura declarada abierta de quienes se creen dueños del mundo y deberían dedicarse a solucionar los problemas de su país que son bastantes los problemas que tiene el pueblo de Estados Unidos la nación estadounidense no pero ellos quieren imponer como hicieron contra Libia destrozaron aquel país mataron a miles y miles y miles para matar a Kadhafi y ahora pretenden hacer lo mismo en Siria y amenazan a Irán Fidel viene alertando desde hace varios años sobre el riesgo gravísimo de una guerra nuclear una guerra nuclear si se desatara Dios nos libre sobre todo por nuestros hijos hijas nuestros niños la juventud que se levanta Dios mío pudiera acabar con la vida humana en este planeta el imperio el imperio juega con eso parece que no le importa nada lo que puede ocurrir aquí sin embargo como no todo es malo tenemos un continente latinoamericano y caribeño donde hay donde está en marcha una revolución cultural política económica unos pueblos que han despertado y américa latina y el caribe se perfila como la esperanza de este mundo la esperanza y estamos convirtiendo este continente en una plataforma de paz de democracia de respeto y estamos avanzando en una sur en el en el alba la celac con mecanismos muy novedoso para enfrentar los problemas graves que aquejan a nuestros pueblos cada uno de nuestros países ha hecho aportes muy importantes cada uno de los líderes yo en verdad me he conmovido con el mensaje que mandó el compañero Lula hace unos días ayer pedí una llamada con él no pudimos hablar hoy está previsto Nicolás buscar una quiero saludar a Lula al menos por teléfono y agradecer su mensaje cuántas cosas hizo Lula y sigue haciendo y puede seguir haciendo cuántas cosas hizo Néstor Kirchner ahora continuado continuada su obra por Cristina cuántas cosas Evo Correa ese nuevo liderazgo Fidel Raúl cuántas cosas miren estamos de aniversario en estas horas la misión milagro millón y medio de personas sin contar lo que ha hecho Cuba lo que ha hecho Bolivia Ecuador por su parte Venezuela misión milagro internacional y cuántas otras y cuántas otras maneras Petrocaribe mecanismos novedosos de cooperación ahora el ingreso de Venezuela al Mercosur eso va a fortalecer al Mercosur y a los distintos mecanismos de integración geopolítica en este continente latinoamericano caribeño por eso decía que mientras el mundo está en una crisis profunda Europa Norteamérica el mundo capitalista América Latina y el Caribe se levanta como bueno como una no como un modelo para que nadie nos copie no sino como una opción distinta al modelo imperialista capitalista fondo monetarista banco mundialista y todo aquello y dentro de América Latina y el Caribe es reconocido por la gran mayoría de los pueblos de este continente a pesar de toda la campaña que a nosotros nos hacen en cada país en casi todos los países una campaña contra nosotros pero perversa a través de un grupo de medios de comunicación que bueno cumplen el papel que les impone el imperialismo y las burguesías locales Chávez el dictador Chávez el tirano Venezuela Venezuela es una amenaza decían los golpistas en Paraguay hace poco decían que ellos salvaron al Paraguay porque piquitiendo con Lugo el presidente Lugo en un satélite venezolano del imperialismo venezolano eso es bueno es una tragicomedia no porque con eso justifican muertes bueno igual pasó en Honduras salvamos a Honduras decían los golpistas matando gente y echándole tiros a Zelaya salvamos a Honduras de Chávez el imperio chavista y estaba acabando con Honduras y hay gente sobre todo bueno porque no no tiene los conocimientos suficientes para poder evaluar aquella avalancha y defenderse de aquella avalancha de informaciones que cae en el engaño como diría el padre Bolívar por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante dice Bolívar es instrumento ciego de su propia destrucción en medio de esta dinámica pues de un mundo que se mueve de un continente que se mueve están las elecciones venezolanas está la patria venezolana dando ejemplo y reconocida en todas las coordenadas de este continente y más allá por la labor que hemos hecho no sólo hacia adentro de nuestro país como Lula lo dice en su mensaje tan hermoso nunca antes nunca antes de este nuestro gobierno como es que dice Lula el pueblo venezolano fue tan tratado con tanta dignidad con tanto amor respeto yo recuerdo cuando Lula fue reelecto me llamó yo lo llamé y lo felicité y me dijo bueno ahora voy a visitarte yo estaba en campaña también y fuimos al Orinoco y recuerdo que lo dijo el mismo pueblo que me eligió te va a elegir a ti Chávez porque en verdad en el fondo es el mismo pueblo son los pueblos que fueron atropellados por las élites aquí en Brasil en Argentina en Bolivia en Nicaragua en Ecuador durante mucho tiempo fueron los pueblos vejados masacrados excluidos excluidos a la burguesía y los burgueses en tiempo electoral vienen a ofrecerle de todo a ese pueblo y a comer arepas en un rancho y a dar brinco y a andar en bicicleta ese hombre si camina eso es el clásico la clásica campaña burguesa de engaño de engaño y por debajo la daga escondida por si acaso por debajo la daga escondida de la violencia de la agresión si es que no se cumplen sus deseos ante eso hay que estar alerta también y estamos muy alerta entonces en el tablero nacional bueno hay dos proyectos ya lo he dicho en varias ocasiones el país lo sabe cuando fuimos a presentar la campaña perdón la candidatura a inscribirla ante el consejo nacional electoral luego en maracay hace una semana el domingo el primero de julio en el arranque de campaña de nuestra campaña y yo voy a seguir insistiendo en esto porque nosotros si tenemos ideas para debatir para explicar cuál es nuestro proyecto mire este folleto Jordani te acuerdas de esto agenda alternativa bolivariana de ahí venimos y antes de esto ya había el libro azul del 4 de febrero Diosdado y venimos trabajando este proyecto y luego la constitución y el primer plan socialista de la nación y el programa de gobierno este folleto no se conoce mucho yo preferiría el otro no está por ahí pero bueno aquí está contenido las ideas centrales básicas de la gran estrategia los grandes objetivos históricos los objetivos estratégicos objetivos nacionales y ahora esto ya empezó a debatirse Jordani me decía que en los debates que se han hecho hasta ahora en Maracay en Portuguesa en el Zulia en los Andes algunos de los cuales ha ido el mismo ministro Jordani que está en el comando de campaña en la parte de planificación estratégica bueno han surgido ya como 4 mil jornadas de discusión del programa de gobierno aquí está un resumen de las propuestas que están surgiendo de las bases populares para alimentar para darle sabía de pueblo como dice el himno de nuestro ejército nuestra sangre es la sabía del pueblo esto fue lo que se distribuyó por el país y ahora está saliendo este bonito formato quizá con la letra muy pequeña ¿no? hay que hacer uno más más largo más grande ¿verdad? pero bueno es un esfuerzo intelectual de investigación de discusión de debate sobre esas grandes líneas estratégicas los grandes objetivos las estrategias la viabilidad es otra cosa uno cuando uno hace un proyecto como este tiene que crearle la viabilidad al proyecto porque si no se convierte en una utopía y en muchos casos en una irresponsabilidad ¿eh? no viabilidad del punto de vista político institucional económico social cultural dos proyectos la patria y la antipatria los patriotas y la burguesía y quienes siguen a la burguesía algunos incluso equivocados pero bueno así es la vida y se tratará en esta campaña trataremos nosotros de llevar la verdad en todo su esplendor y en todas sus dimensiones a la gran mayoría de los venezolanos para que nosotros arrancamos campaña con no menos de no menos de la mitad de los votos asegurados no menos de la mitad de los votos yo no diría asegurados porque eso eso suena muy duro y puede más bien dar pie al triunfalismo no la mitad de los votos cantados vamos a decirlo así declarados a favor nuestro no asegurados se asegurarán el 7 de octubre después que la gente vote ahí sí ahora ese 50% esa mitad declarada al menos nosotros bien podemos llevarla a un piso a un techo perdón del 60 y más pudiéramos romper el techo del 60% y por aquí yo tenía una gráfica aquí está esta gráfica indica la historia de los procesos electorales en Venezuela ya nosotros hemos roto el techo del 60% en las elecciones presidenciales de 2006 estas son las elecciones presidenciales en 98 ganamos por 16 puntos en 2000 y aquí quién sabe cuánto nos robarían porque en ese tiempo el voto era manual una parte una buena parte y había todavía aquello de acta mata voto y tal no teníamos testigo en todas las mesas y aquel sistema que había aquí que permitía muchas cosas que ya hoy no el sistema actual no los permite gente que votaba varias veces votaban los muertos etc bueno luego en el 2000 ganamos con 22% en el 2004 este fue el referéndum revocatorio ganamos con 18% y fíjense en el 2006 ganamos con 26% la brecha este es el histórico y rompimos el techo del 60 sacamos 63% 7 millones y pico de votos bueno y eso nosotros vamos vamos a luchar muy duro compañeros compañeras pueblo venezolano gran polo patriótico partido socialista patrullas patrulleros patrulleras bases de patrulla movimientos movimientos sociales sectores sociales del país vamos a luchar muy duro estos tres meses que quedan poco menos para ampliar esa brecha consolidar esos millones de votos declarados a favor de la revolución y con ello ampliando incluso repito esa brecha esa esa masa de conciencia en base a un proyecto no a una mentira un proyecto no a ideas claras y transparentes a un liderazgo a una propuesta lograr el 7 de octubre una grandísima victoria política moral además de política moral porque será la victoria contra la trampa contra el engaño contra la manipulación contra la burguesía contra los que pretenden convertir a Venezuela de nuevo como hemos dicho ya en una colonia del imperialismo entregar nuestras riquezas y de nuevo excluir a las mayorías populares ¿qué viene ahora? la ofensiva general arrancamos la ofensiva el primero de julio como ustedes lo vieron claro entramos en una etapa yo porque yo ustedes saben el partido ha seguido y el polo patriótico y los partidos y el pueblo en su campaña ayer estaban en el Zulia haciendo caravanas movilizaciones aquí en Miranda visita en los pueblos en Huarico etcétera pero el candidato ustedes saben que yo soy candidato pero soy jefe de estado soy jefe de las relaciones internacionales de Venezuela administrador de la hacienda nacional comandante en jefe de la fuerza armada bolivariana y otros menudillos más pues otras cosas menudas entonces esta semana que pasó tuve que dedicarme casi por entero horas y horas al tema de los ascensos militares primero la revisión de expediente por expediente la promoción que se va de baja que se fue ayer los graduandos ahora la graduación los ascensos las designaciones de los altos mandos el 5 de julio el desfile militar y hacer presencia como jefe de estado el tema internacional el foro de san pablo que se reunió acá el golpe en paraguay nos quitó horas y horas de trabajo el tema económico el tema financiero el tema social las grandes misiones sacar las cuentas de los recursos que hay disponibles en los fondos mandar comisiones como envié una comisión de alto nivel a China allá está el ministro Ramírez y un equipo de compañeros profundizando las relaciones energéticas industriales financieras con el gigante chino y a muchos otros países atender visitas de presidentes de delegaciones entonces tengo bastantes ocupaciones porque hay que atender así que arrancamos la campaña con muy buen pie en todo el corazón del centro del país y ahora que ya pasaron estos días vendrán claro nuevos compromisos de estado están ahí siempre ayer llegó la ministra argentina de asuntos sociales Alicia Kirchner está con nosotros va a estar con nosotros hasta el miércoles trabajando programas sociales y vino a representar a nuestra hermana Cristina en la graduación de una promoción en una universidad en Yaracuy donde los muchachos designaron madrina a la presidenta Cristina ella no pudo venir pero envió a su ministra y nuestra amiga hermana además del expresidente Kirchner Alicia Alicia Kirchner viene una delegación del ministro de defensa argentino viene en pocos días el equipo de Mercosur estoy trabajando intensamente con los ministros económicos sobre todo en el área económica y los amigos de Brasil y de Argentina y de Uruguay el tema del ingreso de Venezuela a Mercosur que se formalizará definitivamente el 30 de julio 31 de julio en San Pablo perdón en Río de Janeiro Río de Janeiro bueno pero la campaña arrancó ofensiva general nosotros tenemos una organización una gran maquinaria que está moviéndose por todas partes y viene y seguirá creciendo como efecto bola de nieve ocupando todos los espacios patrullas patrulleros visitas caravanas uno por diez etc el programa difusión de las ideas discusión de las ideas discusión de los grandes lineamientos los grandes objetivos históricos la estrategia que como decía ayer el sabio teniente que tomó la palabra muchacho sabio teniente Chapellín de los graduados el número uno de ellos del ejército tremendo discurso dio ese muchacho de veinte años lo que tiene Chapellín entonces nos recomendaba en tiempos de revolución no hay que ser cuadrados él trajo eso de un viejo aforismo y no combinar lo cuadrado con el círculo la flexibilidad pues y así será nuestra campaña cuadrada circular y de distintas formas muy flexible a mí me encantan las campañas me gustan a mí me gusta todo lo que yo hago me apasionan las campañas la sorpresa la estrategia la táctica uh desde niño ando en eso la sorpresa me gusta mucho la sorpresa tanto estratégica como táctica la masa la bueno yo soy de tanque la caballería la caballería entonces me apasiona yo estoy entrando en una etapa apasionante como candidato y bueno como jefe pues de esta organización que me toca liderizar un candidato que estará recorriendo el país y exponiendo nuestras ideas que no son mías nuestro proyecto que no es mío y que no está escondido por aquí no escondan eso y ni escondemos cuáles son nuestros aliados o los partidos que nos apoyan no no están de cara al país de cara al viento de cara al sol nuestras ideas de cara al sol transparentes nuestros propósitos transparentes no pretendemos engañar a nadie todo lo contrario sacar del engaño a quienes pudieran estar confundidos y engañados arrancó pues esta otra campaña y como dice Jacqueline Faría no es vamos con todo con todo el amor con toda nuestra pasión con toda nuestra capacidad estratégica con toda nuestra fuerza moral material espiritual popular rumbo a esa gran victoria del 7 de octubre la campaña de Carabobo del 2012 he concluido por favor oigo sus preguntas señores de la prensa muchas gracias muchas gracias por su atención antes del inicio de esta rueda de prensa los colegas comunicadores realizaron un sorteo para conocer quienes iban a preguntar tiene la palabra en este momento de Univision Estados Unidos Francisco Urreis Tieta Francisco Urreis Tieta tú eres vasco de origen vasco bueno origen vasco saludo ¿cómo está? ¿cómo está? bueno mi pregunta tiene que ver con el inicio de la campaña electoral presidente con los jornalistas que ha hablado una de las más importantes que ha habido en el país en los últimos años tomando en cuenta que ya lleva 13 años en el poder ¿qué de nuevo ofrece a los venezolanos? también tomando en consideración que al menos o más de 5 millones de electores que votaron en las pasadas elecciones parlamentarias se lo hicieron en contra de su proyecto político y una segunda pregunta si me permite presidente es cómo va a desarrollar la campaña electoral cómo va a ser su desarrollo tomando en consideración las alimentaciones que imagino impongo impone el proceso de recuperación contra el cáncer que ha venido enfrentando en el último año ¿no? y tomando en cuenta que bueno siempre las dudas que hay en torno a su estado de salud el fin de semana vimos a la iglesia católica su jerarquía haciendo comentarios sobre el tema diciendo que era como una especie de factor de incertidumbre en la escena política nacional en los próximos meses gracias gracias Francisco Urristieta ¿tú eres de dónde Francisco? perdóname de Caripito estamos Caripito ¿eres criollo pues? sí, sí, sí Caripito bien criollo Caripito conozco Caripito por ahí pasa el río San Juan por ahí cerca San Juan exactamente claro ¿desde cuándo no vas por allá? bueno en los derrames petroleros ¿no? que hubo en Yucetín ¿Carnaval estuviste por allá? no, no en los derrames petroleros presidente estuve lamentablemente cubriendo por allá Carnaval es muy bueno en Caripito sí, exacto sí, pueblo muy alegre alegre es Caripito Caripito hay Caripe arriba en la montaña Caripe el Guacharo oh, hay unas naranjas ahí de Caripe el Guacharo las recomiendo las naranjas de Caripe y está Caripito y más abajo Maturín la gran ciudad de Maturín Caripito gracias por tu pregunta que fueron varias ¿qué de nuevo? después de 13 años de gobierno una buena pregunta nosotros yo he oído por allí que la campaña opositora campaña de la burguesía trata de acuñar eso ¿no? que ellos son lo nuevo ¿ve? un poco desbrozando tu pregunta entre líneas pues ¿verdad? hay un fondo allí no, ya Chávez no tiene nada que ofrecer es un viejo también es un viejo y enfermo senil algunos han dicho moribundo ¿no? pero eso esa cuñita que tratan de meter allí de que ahora la burguesía y sus retrógradas ideas porque son retrógradas prehistóricas ideas porque no es que no tengan idea lo que estamos nosotros al frente de un candidato que ellos escogieron que no tiene muchas habilidades para expresar idea alguna casi ninguna ese es uno de los problemas que ellos que ellos tienen ¿verdad? ¿verdad? un niño genio que tiene 12 13 años hablé con él por teléfono le quiero dar un abrazo ¿cuántos estanones que tiene ese muchacho? ¿ah? no, estanones bueno, por ahí está la ficha un niño genio de bailadores andinos allá en la montaña qué capacidad para exponer ideas la niñita a la que le entregué la canaimita hace dos días qué capacidad para exponer ideas ahora lamentablemente hay personas que pueden llegar a 30 40 80 y no desarrollan esa porque nunca la cultivaron eso hay que cultivarlo la inteligencia a través del estudio sobre todo el estudio la lectura la lectura el estudio mañana se cumplen 8 años de la misión cultura ¡ah! hemos distribuido tú debes saberlo millones de textos libros gratuitos desde los miserables hasta ¿qué? los pensamientos de Bolívar el Quijote doña Bárbara Romulo Gallego Canta Claro etcétera novelas poemas la cultura porque eso desarrolla el intelecto eso se desarrolla el cerebro es un músculo fíjate que algunos dicen por ahí algo que yo lo digo y me da pena decirlo porque yo soy zurdo pero hay una tesis que dice que los zurdos y que somos más inteligentes que los derechos perdónenme los derechos que la mayoría del mundo es derecho a nosotros incluso nos llaman los siniestros ¿te acuerdas? yo cuando pichaba a un narrador podía decir prepara el siniestro Hugo Chávez desde entonces me dicen siniestro el zurdo que más con otra cosa nos dicen el siniestro el choreto porque el otro es derecho el derecho y el choreto pero entonces una vez yo le pregunté a alguien que me dijo usted es zurdo aproveche eso ¿por qué? bueno porque el zurdo se ve obligado a utilizar mucho la mano derecha por las convenciones sociales uno da la mano derecha normalmente y muchas otras cosas que se hacen con la mano derecha pero también mueven mucho la zurda entonces como mueven ambas mucho mueven los brazos entonces eso impacta el desarrollo del músculo que es el cerebro los dos los dos hemisferios se desarrollan entonces los zurdos dice dice una tesis yo no la defiendo no tengo elementos que entonces los zurdos desarrollamos más el hemisferio derecho que los derechos pero bueno más allá de zurdos o derechos siniestros o diestros está el desarrollo de la inteligencia el cultivar cultivar a través del estudio la lectura la cultura el potencial de un ser humano pues para pensar para bueno transmitir ideas producto de su pensamiento pero hay quienes no se preocuparon nunca de eso pues y no lo van a lograr a lo mejor después de adultos eso influye mucho desde la niñez por eso es tan importante la educación de los niños ¿viste? tú tienes hijos pequeños ¿sí? bueno la educación de los niños es vital los primeros años ¿ves? en los niños por eso lo de la canaima ¡uh! la canaimita eso es una maravilla los simoncitos porque ahí está el futuro decía Simón Rodríguez los niños son las piedras para el futuro edificio las piedras para construirlo pues trabajemos con esas piedras a él le gustaba mucho la educación pues sobre todo de los niños ahora entonces por eso te decía reflexionaba la burguesía está tratando de acuñar eso ¿no? de que ellos son ahora lo nuevo imagínate tú nosotros somos lo nuevo todo lo que yo propongo todo ya que tú me preguntas a mí como candidato ¿verdad? personaliza yo te respondo entonces todo lo que yo propongo ojalá tú puedas leer esto ¿lo has leído? ¿no? no, yo leelo te recomiendo perdón te sugiero ¿eh? lean, lean, lean leamos leamos estudiemos estudiemos leamos démonos cuenta de todo eh compatriota Francisco lo que yo propongo aquí hecho de mi puño y letra sobre todo la primera parte la primera parte donde aparecen la introducción y los cinco grandes objetivos históricos solo elabore de puño y letra todo es nuevo ahora cuando hablamos de nuevo estamos refiriéndonos a la categoría tiempo lo que define lo que determina si algo es nuevo o no lo es es el tiempo es la categoría determinante diría un filósofo hay filósofos aquí filósofo maripirio es filósofo categoría tiempo las ideas las ideas contenidas en nuestro proyecto y ahora concretadas reflejadas en este documento son totalmente nuevas y más aún si lo comparamos con si lo inscribimos como debemos hacerlo cuando hablamos de lo nuevo o lo que no es nuevo en la flecha del tiempo como dicen algunos no jorge yordani la flecha del tiempo para tener una idea de que es lo nuevo donde no nos vayamos a confundir terriblemente y a creer que una cosa es nueva cuando no lo es y viceversa el proyecto socialista es creación es innovación como diría simón rodríguez o inventamos o erramos estamos inventando nuevos procedimientos y esta es una otra invención que me atrevo con audacia pero con una grandísima responsabilidad a presentarle al pueblo venezolano para su debate su consideración sus aportes a lo nuevo a la creación de lo nuevo francisco te voy a poner un ejemplo vamos a ver de los grandes objetivos históricos que aquí están recogidos y presentados como propuesta el socialismo que es medular 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 de la propuesta línea medular espina dorsal decía Mariategui como es que decía Mariategui el socialismo nuestro americano no debe ser calco ni copia sino creación heroica entonces la propuesta nuestra es totalmente nueva innovadora creativa en lo político vaya que cosa tan innovadora y nueva la propuesta de conformación del poder popular pero expresándose en los consejos comunales que son nuevos hubo aquí antes consejos comunales en 200 años te repito vamos a inscribirnos en el tiempo vamos a mirar con el largavista del tiempo para ver que es nuevo y que no es ante el tema del poder popular por ejemplo qué propone la burguesía qué propuesta hay sería bueno oírla no se sabe más allá de cosas huecas que dicen nosotros y el poder popular consejos comunales y ahora algo más nuevo que los consejos comunales las comunas y tenemos hasta una ley de las comunas recientemente aprobada y otra más nueva todavía muy recientemente aprobada en la última militante la ley de la economía comunal vaya eso es apasionante Francisco yo lamento que muchos incluso tienen opiniones pero no conocen no conocen ni se dedican a estudiar estas cosas la gestión comunal los planes comunales mira el día del foro de San Pablo estaba la ministra Isio Ochoa en Barrancas de Barinas pero se hizo tarde muchos discursos y extendidos discursos y entonces decidimos no hacer ya era de noche un pase por satélite una carpintería comunal propiedad social de ahí de la comunidad el dueño yo lo conozco un hombre ya anciano yo lo conocí cuando yo era teniente y ahí iba uno a buscar madera para arreglar la cuadra de la tropa para hacer cosas en el cuartel y el hijo de él resulta ser el papá de esta muchacha que quedó en el universo el año hace unos dos años atrás tres años quien recuerda el nombre Dios mío me da pena bueno yo lo llamé para saludarlo porque llamé a la muchacha Estefanía Cristina fue la que me dijo me llamó te felicito ganaste el mismo universo eso yo ni sabía todavía ya la llamaste la llamaste llámala yo no la he llamado Cristina yo la voy a llamar pero llamala no seas así que además tenía un vestido rojo bellísimo mira ninguna venezolana se viste de rojo si no es chavista así me dijo y menos en un concurso la muchacha no es que sea chavista es venezolana y yo le dije le prometí a Cristina está bien Cristina la voy a llamar llamala llamala la felicité y me dijo ay presidente yo si quería saludarlo estuve en diciembre por allá pero no pude mi mamá y me dijo dame el teléfono llame a la mamá llame al papá el papá atiende la carpintería en Barranca pero bueno ellos quisieron venderla y bueno y se le compró con recursos del pueblo porque cuando se habla de recursos del estado aquí es del pueblo no de la burguesía como era antes no a través del fondemi fondo de desarrollo micro financiero Francisco se adquirió la carpintería y ahora pasó de ser propiedad privada como era a propiedad comunal fíjate dime tú si eso es nuevo o no otro ejemplo de innovación de cosas nuevas bueno el nuevo modelo industrial que estamos creando más allá más acá del poder popular la propiedad comunal venos las canaimas ya las estamos ensamblando aquí en Venezuela y ya vamos a comenzar a fabricar partes viste el avioncito el desfile presentamos dos no los viste los drones se arma un alboroto Estados Unidos tiene como cien mil aparaticos de eso de grandes pequeños y tiran bombas los nuestros no tienen una cámara nada más tiran fotos no tiran bombas tiran fotos imágenes ahí va eso es totalmente nuevo ve ayer estaba revisando estos proyectos financiados mira el mecanismo financiamiento de proyectos la arquitectura financiera venezolana totalmente nueva totalmente nueva el fonden por ejemplo la nueva PDVSA me acuña a Diosdado fíjate esto es nuevo por ejemplo que un grupo de conjunto de bancos del estado nos proporcionan dividendos por casi mil millones de bolívares este año eso es totalmente nuevo antes se lo llevaba todo el sector privado areperas bolivarianas ¿tú habías visto eso antes? no no lo había visto aquí nada eso no existía ¿dónde tú lo habías visto? areperas que venden arepas a 7 bolívares ¿dónde se ve eso? ¿dónde se había visto eso? 30 bolívares por debajo del precio las industrias que estamos instalando espérate un momentico este no es el libro del fonden este proyecto el proyecto saneamiento del río guayre ese es un proyecto que empezó hace varios años y va marchando solo que tiene una complejidad muy grande eso es totalmente nuevo pero nosotros vamos a concluir ese proyecto claro estamos construyendo ahora colectores todas las quebradas todas las quebradas que bajan de allá de allá y caen al guaire y vienen contaminadas ya les estamos construyendo colectores ese es un trabajo muy muy complicado porque en buena parte de esas quebradas hay barrios sobre la quebrada imagínate y entonces hay que romper hay que meter los colectores bajo la tierra pues se recuperó el colector central y una parte que faltaba ya se se construyó para llevar esas aguas para que no caigan al río sino que caigan entonces los colectores traen las aguas servidas al gran colector que va paralelo al río y desemboca allá afuera en estado Miranda y allá se va a construir una gran planta de tratamiento de agua de esa manera el río se va a ir saneando progresivamente después de tantos años los ferrocarriles cuando tuviste ferrocarriles en el llano cuando donde o este tú no has ido por Maracay y por ahí si no has visto las grandes estructuras del ferrocarril que viene bueno que viene vendrá estamos instalando la gran línea desde Puerto Cabello Valencia Maracay la encrucijada de la encrucijada va a partir hacia San Juan de los Morros ya comenzamos a construir el San Fernando Calabozo que va a entroncar con ese y también hacia el este las Mercedes Chaguarama Anaco Cabruta hacia el Orinoco y luego de ahí de la Victoria vamos a arrancar hasta acá ya estamos trabajando los planes pues y recursos asignados va a pasar por la Victoria más acá viene como se llama Tejerías más acá viene Paracoto y en Paracoto se desvía se va a desviar rumbo a Charayave para conectar con el Caracas tu y medio Cuba todo un sistema ferroviario eso es nuevo el satélite la fábrica de satélite aquí en Venezuela cuando se vio eso aquí las misiones y vamos a hablar por la parte social bueno tú sabes Antier Antier arrancó un proyecto para sembrar 21 millones de arbolitos de uso forestal porque estamos instalando maderas del Orinoco una gran empresa socialista maderas del Orinoco y estamos instalando aserraderos esa carpintería de Barranca es parte de una red de carpintería que estamos creando el proyecto de la roca fosfórica o fosfática allá en en frontera con Táchira Ibarina ¿cómo se llama eso por ahí? Navay en Navay una grandísima mina de roca fosfórica y nunca se había explotado estamos con Bielorrusia ahí eso es nuevo ahora con China estamos descubriendo que tenemos una de las reservas de oro más grandes de este mundo porque los chinos hicimos un convenio para hacer el mapa minero anoche me dijo Rafael lo llamé ¿cómo van las reuniones? bien el mapa minero lo vamos a firmar ya a mitad de julio un mapa minero nosotros no sabíamos en verdad bueno no sabíamos ni cuánto petróleo teníamos mira que llegamos a primero en el mundo ya eso es nuevo las grandes misiones eso es nuevo la gran misión vivienda que un venezolano pueda adquirir una vivienda teniendo un salario mínimo eso es nuevo bueno uno no millones porque son viviendas que subsidiamos además según la ley eso es nuevo la gran misión en amor mayor yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo cientos de miles de personas de adultos mayores y adultas mayores quienes aunque no cotizaron tú sabes en la seguridad social no están registrados en ninguna parte pero trabajaron toda su vida y vaya ahora los estamos incorporando a la seguridad social y están comenzando a recibir cientos de miles de ellos la pensión que es equivalente al salario mínimo como manda el pueblo a través de la constitución eso es nuevo la gran misión hijas e hijos de Venezuela las madres que en situación de pobreza aún viven producto de 200 años de miseria 100 años de soledad y tienen 3 4 5 y hasta 6 hijos ahora están recibiendo un aporte de 100 dólares por hijo hasta un máximo de 3 es decir 430 bolívares cientos de miles cientos de miles de ellas están registradas con sus hijos y están ya recibiendo 20 mil por mes estamos incorporando mira que yo me la paso sacando cuenta del dinero disponible para garantizar la viabilidad de esos proyectos sociales porque cada día requieren más dinero cada día hay más gente en Venezuela ya somos casi 30 millones de habitantes eso es nuevo que más quieres que te diga de lo nuevo yo puedo aquí amanecer hasta mañana hablándote de lo nuevo que de nuevo propone la burguesía anda pregúntale a ver a la candidatura burguesa que de nuevo nada todo lo que ellos proponen lo que pasa es que muchas de las cosas que ellos tienen bajo la mesa en la gaveta las ocultan pretenden ocultarlas pero bueno no se puede tapar el sol con un dedo lo que ellos proponen es el capitalismo digámoslo de manera gruesa pues vaya que viejo es el capitalismo tú sabes lo que decía Carlos Marx has leído algo de Carlos Marx Francisco algo perdóname que te pregunte cosas Carlos Marx a pesar de que escribió cosas horribles de Bolívar sin embargo escribió cosas muy buenas sobre el mundo la sociedad y el mundo Carlos Marx ve acuñó tantas ideas no tantas ideas pero él decía que la historia conocida hasta ahora es la prehistoria sea una forma de mirar el tiempo que hasta que no entremos en el socialismo ahí estaremos entrando en la historia humana tomando eso como referencia la propuesta burguesa hoy en Venezuela es la prehistoria si te lo digo con Rosa Luxemburgo es la propuesta de la barbarie socialismo o barbarie pero tú no ves cómo está Europa Francisco tú no ves cómo está Estados Unidos tú perteneces tú trabajas perdón para un canal que está en Estados Unidos ¿verdad? de capital capitalistas son los dueños capitalistas y bastante que nos tiran por ahí por ese canal bastante que nos maltratan pero bueno todo mi respeto tú eres un trabajador digno trabajador venezolano de caripito imagínate trabajando para Univision tienes derecho a hacerlo ¿verdad? ahora ve cómo está Estados Unidos Francisco tú conoces Estados Unidos seguramente yo conozco de Estados Unidos la Casa Blanca conozco la Casa Blanca conozco el FMI la embajada nuestra allá en en Washington y una que otra calle al estadio de los Yankees ¡oh! el Bronx ¡qué maravilla! al Bronx ahí estuvimos una vez no, y alguna ciudad de Nicolás fuimos a Hickory una vez Carolina del Sur Houston también no, si conozco más o menos Miami si no conozco ahora entonces en Estados Unidos la clase media en Estados Unidos miles y miles miles están perdiendo han perdido empleos han sido han sido estafados lo que aquí le hacían estos banqueros estafaban a la clase media tú no viste vendiendo vehículos 10 veces por encima del precio justo la estafa inmobiliaria hemos tenido que salir nosotros en auxilio porque es una responsabilidad y no nos importa si comparten o no nuestra propuesta no nos importa solo son venezolanos estafados robados por una burguesía que está haciendo sus planes para regresar todos esos banqueros prófugos y están apoyando la campaña de la burguesía claro ¿quiénes apoyan la campaña burguesa? ¿de dónde sale todo ese dinero que han gastado en campaña como están desde hace más de un año? ¿están en campaña desde hace más de un año? ¿de dónde sale ese dinero? nuestro partido sí puede explicar de dónde sale el dinero que hemos invertido y que vamos a invertir ¿eh? yo por cierto que tengo que aportar mi día de salario al partido y hay que hacerlo y todos los militantes tienen que tenemos que aportar y recoger fondos ¿eh? ahora pero por eso te decía ¿no? lo nuevo la propuesta burguesa es la prehistoria es Luxemburgo de éxito barbarie solo que tú no has visto la película del conde Drácula cuando él sale muy elegante ¿no? el varón ¿cómo es el varón? ¿ah? el varón Drácula pues ¿no? hace poco yo vi una de Drácula el conde sí, pero el varón el conde, perdón el conde del huacharo oye conde no te lanzaste ¿vale? te das cuenta el conde el conde ya no hay tiempo de lástima conde el conde del huacharo ya ya de Caripe el huacharo fíjate que cerquita el conde de Caripe el huacharo Caripe tiene su conde Caripe Caripe conde del huacharo ahora el conde Drácula sale muy elegante bueno más elegante que el corte que me echó esta mañana la barbera mía mira corte ¿cómo quedé más o menos? no tenía ya el afro yo tengo afro si yo me dejo crecer pelo tengo afro pues yo soy negro negro indio y de mucho orgullo respetando a los blancos como Dios dado que es blanco ustedes algunos blancos y aquí ahora entonces el conde Drácula se peina de medio lado se echa ¿cómo se llama? Gomina el tipo elegante con su capa y su gran carruaje de caballo y va y levanta a la muchacha y se la lleva claro engañada y después mire los colmillos cha los colmillos del conde si así pasa si pasa el engaño compadre o ¿cómo se llama el cuento de la la caperucita roja pues el engaño el engaño el engaño y detrás del engaño el fraude el saqueo el robo y más allá incluso la masacre la masacre a nombre de la democracia la burguesía venezolana masacró hasta que se cansó o hasta que dijimos basta aunque yo nunca fui un masacrador me sentía culpable porque yo estaba dentro de muy cerca de los masacradores por allá cerca donde tú naciste por oriente yo estuve de subteniente en un batallón antiguerrillero y yo vi gente yo vi como torturaban unos campesinos y en esos días apareció muerto por allá torturado torturado lo que fue tu padre no no 1976 por allá apareció torturado y luego la gran masacre del caracazo a nombre de la democracia Francisco a nombre de la democracia bien yo no voy a seguir detallando lo nuevo pero todo esto es nuevo es una gran innovación la revolución el socialismo esa fuerza armada que un teniente hable como yo habló ayer el teniente Chapeín eso es nuevo que un general de división pasando a retiro hable como ayer habló que a mi me conmovió profundamente el general Bracho Magdaleno eso es nuevo milicias populares que desfilaron allá y mujeres en la fuerza armada eso es nuevo un día recuerdo en un desfile cuando comenzaban las mujeres a incorporarse a la fuerza armada nuestro gran y recordado amigo Clodo Osvaldo Rusián era contralor y estaba a mi lado en ese desfile y pasó el primer batallón de mujeres el primero que formamos y recuerdo que Clodo Osvaldo quien tenía siempre un muy buen humor me dijo presidente ahora si estoy asustado porque esas mujeres con ametrallador humor no te preocupes chico mujeres con ametrallador batallón de mujeres ahora hay miles y miles de mujeres ya son pilotas ese helicóptero del más grande del mundo el ruso que pasó por los próceres tú lo viste quien iba al frente una mujer ayer se graduaron miles de ellas por ahí tenemos unos submarinos hace poco detectamos un submarino nuclear sin duda yanqui cerca de la horchila en aguas venezolanas si tú entraras a ese submarino ves una mujer ahí que me pidió incluso directamente mi comandante yo quiero ser submarinista pero no me dejan y empiezo yo a averiguar por qué no te dejan ve acá el almirante no porque es que el submarino es un espacio muy cerrado y eso se pensó solo para hombres ahí no hay espacio para mujeres no importa yo quiero ser submarinista a la muchacha yo le dije bueno ustedes hagan lo que hagan pero yo quiero que ella sea submarinista cuando yo fui a a lanzar submarino al agua hace poco el año pasado allá estaba mire más orgullosa lo hubiera visto y me explicó todo se conoce el submarino de cabo a rabo y tremenda oficial submarinista eso es nuevo las grandes misiones la misión vivienda las ciudades socialistas el turismo el turismo estos hoteles del estado el turismo que se ha venido levantando los proyectos turísticos populares todo eso es nuevo bueno pero no sigo ya hasta ahí ¿verdad? pero nosotros somos lo nuevo ellos son la prehistoria la burguesía claro tratan de ponerse la careta de lo nuevo con muy poco éxito por cierto sobre todo porque nuestro pueblo ha venido aprendiendo ¿ves? aprendiendo ¿no? hay que ver ¿quiénes están detrás del candidato Majunche? candidato Burgué mira yo a mí no me da pena estar aquí al lado de Jorge Diosdado no está todo el comando de campaña pero no el partido comunista bienvenido aquí está el PPT maneiro el PPT que retornó el Podemos ahora con Didalco que está retornando no, esos son mis aliados ahora tú verás a la candidatura burguesa decir no nosotros no tenemos ¿cómo es que dicen? vínculos políticos ¿cómo que no? y entonces ¿cómo tú eres candidato y no tienes vínculos políticos? si la esencia de esto es la la política ah, lo que pasa es que en el fondo de ellos está la antipolítica es la burguesía viejo que tiene su proyecto hace tiempo incluso trataron de dar golpes de Estado burgueses aquí antes del Caracaso o en esos años finales de los 80 comienzos de los 90 ¿ve? la más la más rancia burguesía ustedes recuerdan al grupo de Santa Lucía por ejemplo el grupo Roraima donde asistían militares activos solo que nosotros lo teníamos visualizado éramos comandantes capitanes y desde entonces comenzamos a ser un factor que evitó en Venezuela un golpe de derecha en algunos momentos críticos que el país vivió sobre todo después del Caracaso esa historia es poco conocida no es nada conocida porque esa historia es subterránea lo que ocurrió durante esos años cuarteles adentro como nosotros la juventud militar de esos años impidió el golpe burgués porque ellos sabían que no contarían con nosotros bueno me preguntas también sobre más de 5 millones hablaste de votantes que se pronunciaron contra a las parlamentarias fíjate que tú debes saber lo siguiente y está demostrado matemáticamente pues nunca nunca es lo mismo una campaña para parlamentarias tú no puedes hacer una equivalencia sería una trampa matemática así lo creo el que trata de hacer una equivalencia de ese tipo está tratando de hacer una trampa matemática una trampa pues ¿ves? eso fue el 2000 2010 correcto 2010 bien sin embargo tomando alguna referencia o como referencia parte de tu de tu pregunta tu comentario pregunta tú preguntas que cómo vamos a hacer si tenemos ese factor ahí esa es la pregunta algo así ¿no? si bueno no está el cuadro de de las elecciones presidenciales que yo presenté es decir fíjate como estamos en un país realmente democrático aquí la oposición bueno mira en 1998 sacó 40% 40% y no tienen gobernaciones pues ahí están y diputados y alcaldías muchas tienen vida política que ellos deberían cuidar eso un poco más ¿ves? 38% sacaron en el 2000 41% en el referéndum revocatorio cerca de 4 millones y en la presidencial de 2006 37% por ahí anda la votación son varios millones pues no podemos desconocerlo nosotros respetamos eso lo respetamos de manera cuantitativa y también cualitativa es un factor que está allí nosotros no pretendemos que el 100% de la población vote por nosotros ahora cuando tú hablas de 5 millones bueno me remito a esta elección la última presidencial 63% 7.3 millones hace 6 años compadre hace 6 años votaron por Chávez 7.3 millones y por la oposición cerca de 4 ¿no? casi 5 casi 5 millones o sea si tú me dices que la oposición saca 5 millones o va a sacar 5 millones de votos yo no me sorprendo ¿no? solo que nosotros vamos a estar muy por encima de esos 5 millones y vamos a estar muy por encima de los 7.4 con los que ganamos con 63% hace casi 6 años pero bueno es parte del juego político Francisco tú sabes es parte del juego político eso es normal en una sociedad democrática luego el tema de la campaña y lo que tú llamaste mis limitaciones físicas tomaste como referencia unas declaraciones de de la iglesia pero la iglesia la iglesia es una cosa así la jerarquía ¿quién diría algo de la jerarquía? ah el presidente de la conferencia ¿qué dijo? porque yo no no lo leí en verdad no sé no sé qué dijo Monseñor Padrón ¿sí? bueno luego por cierto que creo que el vicepresidente Elías va a visitar la conferencia Episcopal nos han invitado bueno anda Elías a conversar con la conferencia Episcopal ahora yo te digo Francisco que afortunadamente a pesar de los malos deseos de alguna gente algunos incluso tú sabes tú recuerdas recuerdas tú que hasta médicos médicos algunos supuestamente muy famosos allá en Estados Unidos decían que yo no llegaba al 2012 y después decían que yo no iba a poder inscribir la candidatura que ya Adán o Elías o Nicolás o Rangel Silva estaban listos para asumir porque yo no podía ni caminar yo le doy gracias a Dios ¿sabes? gracias a Dios a la ciencia médica a los médicos el equipo cubano-venezolano que estaba atendiendo la enfermedad que me llegó de repente como lamentablemente a mucha gente esta mañana me llegó una carta de una dama venezolana que tiene un cáncer linfático le han hecho esto y aquello y no lo ha superado y me dice ayúdeme ¿cómo no la voy a ayudar? yo no pregunto ni dónde vive ni quién es bueno si pregunto quién es pero vamos a hacer contacto para un trasplante médula ósea y con todo le pido a Dios por ella y que le dé vida larga vida junto a su familia afortunadamente gracias a Dios ¿no? aquí estoy y cada día me siento en mejores condiciones físicas y creo con firmeza que esa expresión de limitaciones físicas que tú usaste no va a ser un factor que va a jugar en esta campaña claro ya yo no soy el Chávez de 40 años yo cuando salí de la cárcel era un caballo desbocado ya voy a cumplir 58 este próximo 28 de julio no es que esté viejo pero bueno los años tú sabes tú tienes cuántos ya como 50 menos 10 menos que yo 48 vas para 50 ya tú verás que cuando pasen los años la rodilla te va a doler un poquito etcétera y aún no es lo mismo bueno hace poco me vi con Maglio Ordóñez se quitó la melena y se retiró Maglio pero ¿cómo te vas a retirar Maglio? me dice no presidente ya ya las bases quedan más lejos ya cuando uno cruza por segunda para tercera ya no es lo mismo ya la recta la equina de afuera ya el bate no sale tan rápido entonces mejor es retirarse a tiempo me dijo y muy sabio lo que me dijo Maglio mejor es retirarse a tiempo antes que a uno lo echen pues ¿verdad? lo mismo me dijo el doctor Uslar un día Uslar Pietri cuando fui a visitarlo una vez hablar con él después que salí de prisión una vez conté esta anécdota ya él había enviudado ya estaba ahí en su biblioteca sabio hablamos largo largo buen conversador era el doctor Uslar gran muy inteligente era un nacionalista ¿ve? era un hombre perteneciente bueno a la élite económica pero amaba este país solo solo quien quien ame un país como él lo amó estoy seguro pudo haber escrito canta claro perdón ese fue gallego las lanzas coloradas la isla de Robinson ¿tú has leído esa novela? te la recomiendo Francisco la isla de Robinson esa es otra película que le debemos a Arturo Uslar que novela que libro la isla de Robinson Simón Rodríguez que tremenda novela de don Arturo entonces yo le pregunté mire usted ¿por qué no siguió escribiendo? él tenía una columna en un diario semanal y yo siempre lo leía Pizarrón se llamaba ¿te acuerdas? y ¿por qué no sigue escribiendo? entonces me dijo mire mire comandante en la vida la vida es como un teatro y el actor debe tener cuidado en dos momentos sobre todo a la hora de entrar en escena y a la hora de salir de la escena yo entré hace muchos años salí a tiempo y entonces me miró así y me dijo yo lo vi entrar a usted con una boina roja un día ve a ver cómo va a salir ahora ve a ver comandante cómo va a salir ahora de la escena nunca se me olvida ese buen consejo de aquel viejo sabio Arturo Uslar Pietri entonces creo que ese factor no va a jugar con el favor de Dios claro me voy cuidando ayer por ejemplo te confieso que hace pocos días se cumplieron ocho semanas del fin del ciclo de radioterapia cuando estoy hablando de eso los que saben de esto un poco deben saber lo que es esto no es cualquier cosa ¿verdad? y ayer comencé a trotar venía caminando haciendo ejercicio pero bueno progresivo progresivo caminando caminando fortaleciendo los brazos las piernas ya empecé a dar un trotecito trotecito a lo mejor dentro de poco echame una partida de pelota estoy ansioso de echar una partida de pelota me invitaron los muchachos de la Fuerza Armada tú sabes que siempre hay la vieja rivalidad entre el ejército la guardia la marina la aviación y ahora viene el torneo de la marina ayer me dijo Molero el almirante Molero mire viene el torneo de la marina a ver si nos acompaña bueno déjame ver cómo están las piernas y cómo está la vista y ya estoy pronto a empezar a dar unos batazos y a agarrar unos rolling entonces creo que en verdad no va a haber gracias a Dios y pido a Dios que así sea ninguna limitación física y mental mucho menos discursiva mucho menos porque las limitaciones físicas tú las puedes suplir tú las puedes trabajar si las tienes bueno todos las tenemos todos tenemos limitaciones físicas aquí nadie puede salir volando como Superman una limitación o nadie puede correr como los vegueros de Huarico estos que ganaron el 4 por 400 aquí al menos entre nosotros ahora ¿sabe lo que sí es difícil? que en corto tiempo tú puedas superar graves limitaciones intelectuales o esconderlas grandes limitaciones discursivas incluso para para dar un discurso para hilar una idea por ejemplo eso de que Bolívar no obedece a ninguna forma de pensar bueno eso como para acá es como Condorito ¿quick? ¿te acuerdas? ¿ah? ¿plop? como Condorito ¿tú te acuerdas de Condorito? que caía ¿plop? Condorito es difícil que quien tenga esas grandes limitaciones intelectuales ¿no? las pueda por más asesores que tenga y que lo pongan a repetir como el el chiste aquello un kilito de clavo y un formol un kilito de clavo y un formol un kilito de clavo ¿tú no te sabes ese chiste? oye tú estás como los diputados de oposición que no se ríen uno uno les echa chiste y les dice y no se ríen ¿vale? sino que están trancados y no se ríen ¿no? yo no he hecho chistes muy buenos pero a veces uno echa chistes yo me río yo mismo de los chistes míos Dios dado ¿tú te acuerdas de ese chiste? un hilito de clavo y un formol yo no me no recuerdo el chiste pero él termina así un hilito de clavo y un formol o sea que lo ponen a repetir a repetir a repetir a repetir y a practicar a practicar es difícil es difícil debe ser difícil ¿no? superar unas limitaciones que a veces son ya estructurales se ve porque ya son están aquí en la mente a veces son genéticas incluso a veces son genéticos o producto de la forma de vida que se llevó por ejemplo no estudiar nunca no leer nunca un libro que te preguntan ¿qué libro tú has leído? ¿qué libro estás leyendo? ah, espérate déjame ver ¿ah? qué libro estás leyendo? qué novelas has leído qué texto de política has leído de política qué estudios políticos tienes has hecho estudios has investigado algo qué tesis tú has hecho estudios geopolíticos cuántas exposiciones en tu vida has hecho en un aula de clase por ejemplo ¿cuántos alumnos tuviste? ayer yo estaba mirando mis alumnos generales ya y ellos recordando cuando ah, cuando usted era teniente eran horas y horas de clase y cada hora era previas de estudio de historia de geografía sociología y muchas otras estudios, estudios, estudios limitaciones pues hay algunas que son físicas y muchas de ellas superables las que yo he tenido producto del proceso que he vivido las he venido superando y tengo mucha fe y estoy trabajando con mucha disciplina para seguirlas superando ¿ve? por eso te digo no te extrañes que pronto me vean ustedes echando una partida de pelota todavía no ahí vamos llevando la cosa ¿eh? desde el punto de vista físico ¿eh? ahora las intelectuales o eso si es difícil después de tener 40 años la edad tuya o la mía eso si es difícil bueno creo que te he respondido más o menos con cierta extensión ¿no te parece Francisco? salúdame a tus jefes allá en ¿dónde está la sede de Univision? Miami 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 yes sir ok Miami está barato dame dos luego la siguiente pregunta la fórmula del Valle Canelón de Globovisión ¿quién? del Valle Canelón ah Globovisión correcto Buenas tardes candidato acá ¿cómo están ustedes? ah están al ladito juntico bueno tomando en cuenta el cuadro que usted presentaba sobre las 13 campañas electorales que lleva en su haber no contándola de 1998 y lo que decía mi compañero los procesos electorales es evidente que hay un sector de la población que no compra el proyecto socialista que usted ha encarnado y hay una división evidente entre los venezolanos sobre todo porque pues no está de acuerdo con el discurso su modelo pues quizás un poco que en algunas oportunidades utiliza frases pero peyorativas como por ejemplo el caso del Majunche entonces ¿qué le dice usted a ese sector de los venezolanos que no cree en su proyecto político que y un poco para reconciliar a esta Venezuela que está tan dividida en estos momentos? La otra pregunta tiene que ver con se ha propuesto por parte de el comando Venezuela un conjunto de acuerdos dentro de lo que es la campaña electoral ¿cuántas preguntas tiene? Tengo cuatro aprovechando que pues no es normal que todo el tiempo estemos acá Bueno, lanza cuatro yo escogeré cuáles te responden ¿seguro? ¿verdad? ¿cómo no? Como el que lanza un pinche que lanza una bola alta una bola baja un extra Yo las lanzo y usted está con todo el derecho de responder la que quiera ¿cuántas van ya? Una No, una van varias No, va una va una lo que le hice fue una antesala Bueno, está bien una pues Ajá Segunda La oposición venezolana el comando Venezuela ha propuesto un conjunto de o un acuerdo contentivo de cinco puntos en el marco de lo que es la campaña electoral entre esos pues que no usted no haga cadenas hasta el 8 de octubre la no utilización de los recursos del Estado en actos proselitistas ¿Usted va a firmar ese acuerdo? ¿Cuáles son los otros puntos? Me estoy informando Se los tengo por acá ¿Me puedes informar? Claro, cómo no Por favor Ya se los busco Hablaste de dos Hablé de dos Ya se los doy Cadenas y recursos Ajá Tercero Respeto a la voluntad popular Que no se usen las cadenas a menos que ocurra algo que lo amerite Ya se lo habías dicho Ajá, exacto Que se deje de usar los recursos en estado del Estado en la campaña Ya eso se lo había dicho como está pasando con los micros de televisión que tienen el eslogan de la campaña un acuerdo de equilibrio y justicia electoral que se comprometan a aceptar los resultados que sean producto del proceso electoral y no se utilicen sitios oficiales físicos o digitales para hacer propaganda electoral y se respetarán las normas del reglamento era básicamente lo que ellos proponían Quisiera saber si usted como o parte del comando Carabobo el comando Carabobo va a acoger este acuerdo y si lo va a acoger si van a proponer algún tipo de punto diferente a esto que ellos han propuesto Lo otro es que bueno si va a debatir con el candidato Capriles si lo tiene planteado dentro del proceso de la campaña y hay molestias en un sector de los venezolanos por su participación en los últimos días en actos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de lo que es el marco de la campaña electoral sobre todo porque se dice que se trata de amedrentar a un sector de la población civil porque algunos oficiales han señalado en algunas oportunidades que la Fuerza Armada es socialista o es chavista y sobre todo porque es la Fuerza Armada la que es garante a través del Plan República de la transparencia del proceso electoral y para finalizar oye van cinco ya lo que le voy a mostrar es una carta le enviamos del canal una carta al Palacio de Miraflores el pasado 11 de junio fue recibida el 12 para solicitarle formalmente una entrevista usted pues allí se le ponía una fecha pero obviamente ya pasó usted decidirá si decide o no contestar la carta por favor por favor que me la pasen no me la habían entregado no la conozco todavía muchas gracias muchas gracias del Valle bueno voy a tratar de resumir ¿cuántas horas llevamos ya? oye ¿no trajeron los tequeños? ah oye ¿qué pasó con el partido aquí? ¿eh? unas empanadas una cosa de esas bien primero primero si la oposición ha venido creciendo del Valle más hemos venido creciendo nosotros porque todo aquí está mira está la matemática ¿ve? pero mira en porcentajes acuérdate que yo gané tú eras muy jovencita en el 98 a lo mejor estabas estudiando todavía es periodismo ¿no? pero con 56% ganó Chávez el 98 mira 63 vea aquí está la curva esto es matemática aquí no estamos y la brecha también mira ¿ve? entonces el crecimiento de los votantes de la oposición es algo natural también es que la población es que la población va creciendo creció el registro electoral el consejo nacional electoral ha hecho jornadas que nunca aquí se hicieron para que se inscriba todo venezolano en edad de votar ¿ve? entonces claro es lógico que ellos crezcan pero yo agregaría lo que tú has dicho que nosotros hemos crecido más y ahí está y te aseguro del valle que el 7 de octubre tú lo vas a ver con esos ojos el crecimiento nuestro te va a sorprender y te juro que yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer como candidato y como ser humano junto a mis compañeros y compañeras por todo este querido país para lograrlo bien luego tú hablas de una división bueno del valle habría que decir entonces que todos los países están divididos en Estados Unidos hay elecciones también este año por cierto en noviembre y tú ves ahí un bloque que apoya a Obama en la reelección y otro bloque que apoya a Rodney creo que se llama en México también México está dividido porque ganó Peña Nieto segundo lugar quedó al fin no sé quién López Obrador en Rusia ganó Putin bueno y nunca ganan con 90% en Francia ganó Hollande por poquito le ganó a Sarkozy ¿por cuánto fue? un poquito en Grecia entonces es eso negativo no eso no es negativo solo que algunos pretenden darle una connotación negativa con eso de que el país está dividido ah y detrás está la campaña de hace muchos años sobre todo desde que este humilde soldado fue electo presidente de que llegó Chávez a dividir al país porque antes era una maravilla con los ADECO se vivía mejor ¿ves? Chávez dividió el país y bueno y sobre todo como tú misma has dicho por algunas expresiones como dijiste peyorativas como Mahunche a mí me parece eso o sea quienes quienes elaboran ese constructo llaman algunos me parece de una superficialidad tan tan extrema ¿no? Venezuela hace años en verdad si vamos a verlo desde el punto de vista económico del valle Venezuela está dividida económicamente hablando pero terriblemente dividida ahora producto de la revolución y las políticas de inclusión esa división es menos traumática del valle ahí están los informes de la CEPAL de Naciones Unidas si tú quieres verlo o alguien pues el que quiera verlo el que quiera ser de verdad objetivo objetiva Venezuela hoy es el país menos desigual de este continente que es el más desigual del planeta según todos los indicadores científicos de medición hay que ver las brechas que aquí había y sigue habiendo desde el punto de vista económico dividido una división oye terrible que ya causó una conmoción esos son los tequeños llegaron los tequeños una conmo buen provecho o coman algo por favor que ya son las 3 de la tarde y como va esto de que cada periodista me hace 4 o 5 preguntas imagínense ustedes el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca a canelón del valle fíjate entonces Venezuela está dividida económicamente traumáticamente hace mucho tiempo esa división causó el Caracaso el Caracaso Aristóteles ese gran filósofo escritor no, coman ustedes yo desayuno un poco tarde Aristóteles escribió Jordania una tesis sobre política ¿verdad? política la política de Aristóteles recomiendo ese libro y él allí filósofo matemático porque la filosofía es matemática pura y viceversa así lo creo y los grandes matemáticos fueron al mismo tiempo grandes filósofos él elabora matemáticamente y dice que en un conjunto ¿no? donde se vaya acumulando riqueza de un de un solo lado minoritario y la mayoría del conjunto vaya hundiéndose en la pobreza entonces él dice que eso va a explotar algún día va a explotar es imposible que ese conjunto se mantenga armonioso en equilibrio el conjunto matemático matemáticamente y socialmente y políticamente hablando ah la única forma dice él es que el conjunto minoritario que ha concentrado la mayor parte de la riqueza a expensas del conjunto mayoritario utilice la tiranía la dictadura muchas veces disfrazada de democracia la represión eso pasó aquí eso pasó aquí la ley de vagos y maleantes por ejemplo ese era uno de los oye fue uno de los estigmas más terribles que aquí hubo y una de las señales más poderosas al mismo tiempo de esto que yo estoy diciendo ley de vagos y maleantes los pobres pues ah y las fuerzas militares una de tus preguntas pues una de tus preguntas ¿qué diferencia los altos mandos militares de hoy con los de la cuarta república que yo los conocí a muchos de ellos incluso personalmente 27 de febrero y la orden que dieron en fuerte tiuna plomo hay que parar eso a plomo y así fue así fue militares esos altos mandos con alguna excepción subordinados al mandato de la burguesía sin importar nada corrupción masacre como la del caño de las coloradas cantaura y no sé cuántas cosas y la mayor parte de los medios de comunicación de la burguesía tratando de ocultar aquello no unos guerrilleros y resulta que fue que masacraron unos campesinos y después de muertos les pusieron unos uniformes y unos fusiles viejos en las manos y los altos mandos tapando aquello engañando engañando al pueblo al país y al mundo entonces si vamos a hablar de lo político y de la expresión político-electoral yo no creo que debamos decir que sea correcto pues que sea correcto decir que Venezuela está dividida dándole o tratando de darle una connotación negativa no, no esto es un esto es un conflicto democrático y es natural pues que haya una parte que escoja una opción y otra así es y siempre ha sido así en todos los tiempos y en todos los lugares ah entonces ahí están las candidaturas los candidatos los programas y y la oferta pues no la propuesta al país para que cada quien escoja y al final norma básica del juego democrático bueno se acepta la voluntad de la mayoría tiene que ser aceptada por la voluntad minoritaria regla fundamental de la entonces que le digo a los venezolanos me preguntas tú no después de haber hecho esa introducción de la supuesta división división en lo económico diría yo más bien estas son opciones políticas preferencias no opiniones ubicación en el mapa político unos piensan bueno unos piensan u optan por el por la derecha por el capitalismo y otros por el socialismo la izquierda la revolución y eso es normal que sea así y que se dirima eso sí no por las armas ni por la violencia en las urnas electorales y que se respete la decisión de la mayoría ¿ves? ahora yo a los venezolanos tengo años diciéndole tú me preguntas que qué le digo a esos venezolanos que no votan por la opción revolucionaria socialista muchas cosas les he dicho en estos años una de ellas con la biblia lo repito el que tenga ojos trate de ver más allá de de las campañas de manipulación de engaño el que tenga ojos trate de oír por sí mismo por sí misma de darse cuenta estudien la realidad para que tengan elementos objetivos para escoger el próximo 7 de octubre o cuando corresponda en distintas campañas después vendrán las de gobernadores alcaldes el próximo año y que nadie diga después ah me engañaron por eso es tan importante que nosotros los candidatos seamos transparentes que expongamos al país nuestras ideas por escrito verbalmente lo más claro posible porque bueno es la propuesta ahora lamentablemente hay candidatos que esconden la propuesta no la dicen no quieren decirla no solo porque no saben muchas veces sino porque no no les es permitido porque son a veces propuestas impresentables ante un colectivo por ejemplo te digo algo el tema de las misiones pues que por cierto no he oído más el tema del lado de la oposición pero ellos una ley de misiones no las misiones son buenas y nosotros las vamos a mejorar vaya que hipocresía que hipocresía ahora eso se les devuelve porque la gente no es tonta ellos creen que la gente es tonta porque el pueblo sigue siendo aquel pueblo que aquí tuvimos mayormente inculto mucho analfabetismo había aquí yo recuerdo del valle ayer nos recordaba también el general de magdaleno bracho magdaleno cuando nosotros éramos jóvenes oficiales y llegaban aquellos muchachos prácticamente secuestrados a los cuarteles los agarraba la policía sobre todo a la puerta del cine yo varias veces varias carreras pegué menos mal que las piernas mías han sido rápidas pero nunca me agarró la policía saliendo del cine el llano en marina en tiempo de recluta uno no salía casi una estrategia que había era pelarse el coco y si te agarraba un policía mira estoy pelado tú no ves ya me soltaron yo estuve ahí y a veces tú sacabas la cédula o la constancia de que estaba estudiando quinto año de bachillerato y te la rompía el policía porque le pagaban cinco bolos por cada reclutado al policía y aquellos muchachos bueno y yo yo recuerdo mis soldados ay como lo recuerdo 1975 76 la mayoría de ellos analfabetas había mucha ignorancia en Venezuela y sobre la la ignorancia el engaño pues la manipulación no para castigar a los adecos votaban por los copellanos ahora vamos a castigar al copellano votamos por el adecos y en el fondo era lo mismo y no se daban cuenta muchas veces millones conducidos como un rebaño a través de las campañas comunicacionales y las campañas políticas no que gobernan los adecos los adecos mira que desastre ahora vamos a votar por el copellano porque Luis Herrera arregla esto y que en paz descanse Luis Herrera terminó de hundir el país o siguió hundiéndolo pues el viernes negro y todo aquello ¿ves? y es lo que llaman ellos la alternabilidad democrática el reparto del poder pero detrás la burguesía manejando PDVSA el banco central las cuentas nacionales los grandes negocios etc bueno un conflicto democrático que se debe dirimir pacíficamente en elecciones y que se respete la voluntad de todos pues incluyendo la voluntad de las minorías como nosotros la hemos respetado siempre y la seguiremos respetando cuando ganaron la gobernación de Miranda la gobernación de Zulia la de Nueva Esparta la de Táchira Carabobo ahí está decisión de la mayoría se respeta y esperamos lo mismo de allá para acá luego ah viene la pregunta esa del acuerdo al que tú te refieres me hablaste de tres o cuatro puntos mira yo desde hace tiempo vengo diciéndolo y lo voy a repetir de nuevo Hugo Chávez candidato de la revolución de la patria aceptará sin condiciones de ningún tipo la decisión de la mayoría el 7 de octubre y esa decisión será como está establecido en la constitución en las leyes de la república será evaluada procesada no en el proceso valga la redundancia electoral ese día por el poder electoral aquí está y será anunciada al país seguramente en la noche por el consejo nacional electoral en la voz seguramente de su presidenta ya yo me imagino a la doctora Tibisay Lucena ojalá lo más temprano posible cuando a qué hora anunciaron ah tú fuiste presidente del CNE en una época a qué hora anunciaron usted del 2006 quien era presidente como a las 10 de la noche ya me imagino yo a la doctora Tibisay Lucena diciendo lo que va a decir candidato Hugo Chávez 10 millones de votos candidato el otro 5 millones como 6 no sé etcétera anótalo del valle que tú lo vas a ver con esos ojos que tiene ahí anótalo anótenlo ahora entonces ese es un compromiso que está bueno grabado en distintas distintos eventos incluso lo dije allá en el Consejo Nacional Electoral sin condiciones de ningún tipo yo no he visto eso de que tú refieres un acuerdo una propuesta lo analizará el comando de campaña pero ahora me estoy enterando porque tú me lo has dicho unas condiciones cinco puntos cinco puntos sin condiciones sin condiciones porque las condiciones están en la constitución la constitución está en la ley ahora fíjate que estoy analizando sobre la marcha compatriota del valle cuando uno analiza comienza a analizar sobre la marcha sobre mis propias respuestas mis reflexiones estas condiciones condicionantes que tú has mencionado de las cadenas por ejemplo o de no utilizar recursos oficiales por ejemplo el respeto a la voluntad popular esa elaboración pudiera esto es una hipótesis pudiera formar parte de la estrategia desestabilizadora de la oposición de la burguesía ¿por qué? porque como ya lo dije yo delante del país y si quieren yo puedo hacer a mano incluso así como lo hice en Turiamo aquel día 13 de abril recuerda cuando decían por ahí buenos días tenemos nuevo presidente y aplaudían casi todos los medios de comunicación de la burguesía tenían fiesta solo que parece que el baile no tuvieron tiempo para el baile y la champaña se llevaron tremenda sorpresa del valle así como hice en Turiamo aquel joven soldado que entró y me dijo mire me trajo una hoja escriba algo y me lo esconden en la papelera que ahí viene la comisión yo no sé para dónde se lo van a llevar escriba algo un soldado de la guardia nacional y entonces yo escribí aquello yo no he renunciado yo puedo hacer algo parecido a quien puede interesar yo Hugo Chávez fría cédula identidad 4.228.000 declaro me comprometo y juro delante de Dios y la bandera que respetaré la decisión popular de la mayoría popular el 7 de octubre que será anunciada por el consejo nacional electoral como manda la constitución y las leyes Hugo Chávez estoy dispuesto a hacer eso ahora sin condiciones sin condiciones bueno las condiciones están aquí impuestas del Valle Canalón constitución y las leyes ahora imagínate que entonces yo vaya a jugar béisbol déjame ver qué ejemplo pongo y diga yo recuerdo a Chelin Linares un pitcher que tenía libertad de varina por cierto que van a sacar pronto este libro estoy leyéndolo y disfrutándolo y a veces sintiéndolo muy cuentos del arañero un par de periodistas cubanos Fidel me mandó el borrador pues como llaman el machote no es que llaman esto un par de periodistas cubanos se dedicó durante no sé cuánto tiempo a jurungarlos a los presidentes de estos años que son varios y entonces sacaron cuentos que yo he hecho cuentos del arañero aquí estaba cuando la culebra casi me traga una traga venado mira aquí está historias de la familia yo estoy vivo de broma dice cuando mi madre cuenta mi madre que estoy vivo de broma de bromita estoy vivo un día ella estaba en la cocina yo chiquitico de meses Adán tenía año y piquito yo estaba en el chinchorro llorando y mi mamá me le dice Adán vaya mesame al niño mi mamá lo que oyó fue el chillido mío y salió corriendo a ver resulta que el chinchorro estaba como lo ponemos en el campo guindado sobre la cama y Adán que además era quilubo Adán era gordito lo agarró por la cabullera y aló el chinchorro él me meció pero verticalmente y el pobre niñito aquel que era yo salió disparado como bala humana bueno pero después viene lo de la culebra después a los pocos días cuenta mi mamá que ella estaba ahí como a medianoche todo oscuro mi papá no había llegado yo estaba en la cuna Adán estaba con mi abuela en el otro cuarto mi mamá oye un ruido en la oscuridad que hace ella pela por la linterna y alumbra esto lo sacaron de los aló presidentes que trabajo este tan cuando ve algo debajo de mi cuna era una traga venado compadre esto es verdad verdadita mi mamá me agarró y salió disparada llamó a mi tío Ramón Chávez que en paz descanse quien mató la culebra con un machete o un palo a la traga venado la colgaron del techo y la cola pegaba en el suelo y el grueso era como el de un caucho de carro era una culebra que tenía azotada a la conejera de mi abuela se había comido ya varias gallinas y andaba buscando un bachaquito fíjate yo estoy vivo de broma estoy vivo de broma cuento del arañero cuento que uno echa entonces volviendo aquí a tu pregunta no sin condiciones sin condiciones las condiciones están impuestas en las leyes insisto en eso chelín linares en la lomita y yo bateador zurdo él era pitcher zurdo en cada juego no menos de dos ponches yo cogía porque tenía chelín una recta éramos muchachitos de 14 15 años y una curva sobre todo la curva de chelín venía aquí y caía en la esquina de afuera era una cosa terrible batearle a chelín y yo nunca aprendí a batear por la derecha bueno suponte tú que entonces vamos a jugar pelota y entonces yo le digo chelín vamos a firmar un acuerdo chelín un acuerdo ajá ¿cuál acuerdo? no puedes tirar la curva una cosa así una cosa ahora si no firmamos el acuerdo y tú tiras la curva te tiró el bate detrás de esta propuesta hay algo como eso porque la propuesta se sale del marco legal ahí está el tema central del Valle Canalón la propuesta se sale del marco legal tal como tú me la estás planteando las cadenas pero bueno ya va ayer hicimos una cadena muy corta ¿cuántos minutos duró? el acto de graduación de los jóvenes oficiales consideré que una parte del acto bueno transmitirla en cadena es muy importante eso para el país el 5 de julio el desfile del 5 de julio y dentro del desfile bueno unas palabras que yo doy ¿cómo me van a pedir a mí que yo ¿cómo se llama? renuncie a un derecho constitucional como jefe de estado que soy ya eso está fuera de la ley incluso a lo largo de estos años ustedes deben saberlo a mí me han estado acusando desde siempre de que Chávez usa las cadenas para esto y no sé qué más el aló presidente y tal esa es otra cosa el aló presidente yo pudiera ser el aló presidente ¿por qué no? ¿quién me va a negar a mí a ser el aló presidente? estando en campaña electoral pero ¿por qué no? a el único que pudiera como una vez en una ocasión me sancionó el consejo nacional electoral y suspendimos el aló presidente yo pagué la multa que me impusieron y además decidí suspenderlo para evitar bueno nuevas sanciones o esto o aquello sobre todo porque estábamos en un acto no fue mi intención salió una señora a hacer campaña en el aló bueno y que le iba a decir yo bueno está bien pum me sancionaron entonces le dije al equipo prefiero no hacer más aló presidente los domingos hacemos campaña pues abiertamente en vez de aló presidente pero ustedes saben lo que ha sido el aló presidente de todos estos años un programa que tiene un perfil mira si tú vieras del valle por ejemplo las obras que estamos por porque tú sabes que esto es lo nuevo obras que están inaugurándose ustedes van a ver yo no voy a ir a todas pero voy a ir a alguna ustedes van a ver que cuando yo vaya a Falcón a inaugurar a una tremenda planta procesadora de sábila eso es nuevo fíjate aquí están algunas fotos aquí está una empresa Sabilven no aquí lo que hay es una foto es pequeñita pero a lo mejor la cámara puede mostrar algo esto es en Falcón una vez que estábamos en helicóptero por allá hicimos una inspección y vimos el proyecto de Sabila aquí está esto es alguna foto muy pequeña de la planta pero es una planta una construcción de casi una hectárea de construcción y el área total de la planta son 35 mil metros cuadrados ¿no? 3.5 hectáreas se ha invertido ahí 274.3 millones de Bolívares 100% ya listo para inaugurar para procesar distribuir y comercializar productos a base de sábila y la siembra está ahí en Falcón tú sabes la sábila es muy propia para esas tierras esos climas y tierra árida o semiárida con los chinos aloe vera es el nombre científico de la sábila tanto para consumo nacional como para la exportación se usa para muchas cosas hasta medicamentos crema de la que ustedes usan mucho y bueno nosotros también usamos alguna ¿no? crema ¿cómo se llama? bebidas bebidas a base de jugo de sábila natural y saborizado con o sin trocitos de gel concentrado de sábila envases y preformas de PET residuos de hojas de sábila pulverizados estos son los productos que ahí vamos a elaborar nivel de avance listo tiene su propio generador eléctrico capacidad de producción 50 millones de envases al año de jugo natural o saborizado en base a sábila y de ahí tenemos el plan de exportación hacia el Caribe sobre todo y ahora Mercosur ahora ustedes van a ver yo le dije al ministro Menende mira Menende resérvame eso porque además yo vi como nació la idea en un helicóptero iba no era gobernador Jesús Montilla íbamos a inaugurar o no sé qué una cosa en la sierra íbamos de coro salimos yo veo tremenda extensión y una pequeña siembra y le digo baja un poquito más el helicóptero que esa siembra de que son porque es una tierra muy seca me llamó la atención la siembra sábila pero en pequeñas proporciones y gente muy pobre campesino y entonces bueno no tenían no hay industrialización no había de ahí nació la idea y llamamos a unos amigos de China vinieron investigaron evaluaron y nos presentaron sus opiniones un potencial de sábila gigantesco tenemos nosotros sobre todo todas esas costas de la Guajira Falcón Margarita parte de Sucre las zonas Áridas Lara parte de Lara este es apenas uno del proyecto pero estamos comenzando con un paso muy importante lo mismo que como se llama el Cocuy ese es otro proyecto de Cocuy que sirve para muchas cosas pero esto es más interesante la sábila ustedes van a ver que cuando yo vaya a inaugurar esto porque está listo hace varios días les dije aguántense que yo quiero ir y no he podido hasta ahora por tantos actos que he tenido y yo voy a ir y no voy a decir unas palabras y a lo mejor no sería importante hacer una cadenita como yo voy a como me van a pedir a mí que no haga cadena si es que eso no está contra la ley ni contra la norma electoral ya varias veces a lo largo de estos años me han acusado de eso y ahí están bueno la como se llama los pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo de Justicia en una ocasión como del mismo Consejo Nacional Electoral ah entonces la oposición que es lo que van a decir ellos cuando yo haga un acto para inaugurar la planta de Sábila o entregar vivienda o inaugurar una parte del ferrocarril Chávez está abusando ventajismo no, eso es mentira es como el cuento de Chelín mira, tiró la curva ventajismo te tiró el bate no reconozco el ponche señor árbitro porque tiró curva están preparándose es para desconocer el triunfo del pueblo y andan buscando cualquier excusa pues no, que Chávez hizo cadena como él hizo cadena no reconocemos su triunfo porque fue trampa porque como ellos intuyen o saben matemáticamente que seguramente la diferencia va a ser muy grande entonces va a ser difícil que digan no, es que nos robaron los votos va a ser difícil que les crean pues como ha pasado en ocasiones anteriores y eso es uno de nuestros desafíos Dios dado Jorge Aristóbulo Maripili todos los comandos y a todo el partido socialista el gran polo patriótico que estamos activados en la ofensiva consolidar el piso que tenemos y buscar un techo lo más alto posible porque ese es uno ese es una vacuna esa es una vacuna antiviolencia que es el plan que tiene la oposición el plan B y nosotros el plan Che entonces no yo lo he dicho una y cien veces y lo puedo firmar en un documento que yo mismo puedo elaborar y además comprometo a todos mis seguidores a reconocer no andamos con cartas ocultas ni puñales ocultos ni poniendo condiciones a Cherlín Linares que no lance la curva que no haga cadena me va a pedir a mi que no haga cadena si es una facultad constitucional en una ocasión incluso yo recuerdo y por ahí viene la otra parte de tu pregunta no utilizar recursos como se llama oficiales no recursos la pregunta fue recursos ok los recursos del estado ¿sabe lo que van a decir? que yo no debo viajar en el avión presidencial cuando vaya por ejemplo a San Fernando de Apure ¿y qué quieren? que yo salga de la esquina a pedir una cola es una cosa absurda mira ¿quién me da una cola para San Fernando? soy jefe de estado y eso incluso fue al tribunal supremo de justicia ha ido y al consejo electoral hay ¿cómo se llama eso? una jurisprudencia pero ustedes van a ver que lo van a decir no no que el presidente salió en helicóptero y salió mira de Miraflores y aterrizó en el aeropuerto de Maracay en la base aérea y mira y además carga escoltas de la casa militar ¿y qué quieren? que yo contrate a la CIA para que me cuide o al FBI se dan cuenta que es una cosa hasta estúpida que produce risa produce risa vayan a preguntarle a Sarkozy en Francia si en la campaña electoral en qué se movía el que era presidente pues o a Cristina Fernández siendo presidenta en la reelección o a Obama ahorita ¿en qué se mueve Obama? en el force one 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 no sé qué de helicóptero one one y ¿quiénes lo cuidan? sus escoltas pero el jefe de estado o el Valle Canelón yo soy jefe del estado ¿ves? y eso está discutido y es una cosa yo más bien bueno si lo comienzan a hacer tengan la seguridad que me voy a seguir riendo de esos argumentos y desenmascarándolos porque son viejos los viejos otra vez los viejos argumentos no que mira la caravana no puede andar en caravana yo vine para acá en la caravana pero no no puedo según algunos no puedo porque vengo a un acto de campaña en la rueda de prensa pues un acto político o que yo reciba en Miraflores a un grupo de personas para algún evento mira te das cuenta pero si ese es yo vivo ahí yo vivo en Miraflores ¿y qué quieren que me vaya para dónde? entonces es una cosa que no tiene ningún basamento medianamente lógico o sólido cuando se habla de estos temas pero bueno ya veo que siguen utilizándolo y seguirán utilizándolo tratando de confundir pero sobre todo porque tienen por debajo la agenda desestabilizadora no me ponchaste porque lanzaste la curva te lanzo el bate no ganó Chávez sí pero te das cuenta aquí están estas acusaciones hizo tantas cadenas lanzó tantas curvas viajó en el avión presidencial viajó en el helicóptero gastó millones con sus escoltas y bueno y bueno y otra cosa yo como en Miraflores tendré que irme a comer perro caliente para la esquina entonces porque eso allá cocinan en Miraflores le cocinan al jefe de estado y así por el estilo una cosa sin argumento porque no buscarán otras cosas más inteligentes para atacarme porque no contrastamos ideas más bien estos son los golpes bajos este tipo de campaña pero bueno esa es la burguesía no podemos esperar otra cosa de quienes sabemos conocemos cuál es su naturaleza cuál es su esencia la inmoralidad el engaño la manipulación etcétera 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 bueno aquí también sitios oficiales para propaganda es la misma es la misma construcción ve la pregunta tiene o los puntos las cadenas el acuerdo pues que tú refieres no es un acuerdo fuera de la ley es un acuerdo fuera de la ley tal como tú me lo estás explicando no porque te repito es un acuerdo fuera de las normas es lo mismito como si uno le pidiera a un pitcher que no lance la recta de 95 millas que tiene el zurdo Joan Santana no la puedes lanzar tienes que lanzarme por el medio y suavecito y bombita porque si no no te reconozco y le meto un batazo al árbitro me robaron el juego me poncharon pero es un trampa te das cuenta es algo así para reírse incluso de lo ridículo del planteamiento pero más allá de reírse de lo ridículo hay un plan hay un fondo hay un fondo no ganó Chávez pero mira aquí está el expediente por tanto no reconocemos el triunfo violencia a las calles no se les ocurra a los que están pensando en esto porque se arrepentirían no es ninguna amenaza pero se arrepentirían tenganlo por seguro los que andan haciendo planes violentos y están fraguando pues fraguando cosas como esta debatir con la nada yo prefiero debatir con el conde del Guacharo pero te lo juro te lo juro del Valle Canalón o contigo incluso o con cualquiera de ustedes que tenga algo que sea de la derecha pues por eso yo decía oye ojalá me hubiera tocado el contrincante una figura de la derecha como fue Carlos Andrés Carlos Andrés Pérez yo lo conocí personalmente incluso tenía tenía discurso discurso a lo mejor hubiera sido o o imagínate que hubiera sido candidato Eduardo Fernández el tigre a lo mejor porque es un político ha estudiado yo una vez me reuní con él por allá en Fuerte después del golpe estaba José Vicente de testigo un obispo otro viejo político que era de izquierda y después se pasó para la extrema derecha bueno uno nunca sabe si fueron de izquierda de verdad o eran infiltrados desde entonces pero recuerdo que le dije oye doctor Fernández que bueno al despedirnos le dije me voy contento a descansar porque por primera vez siento que he debatido ideas con un opositor pero con la nada alguien imagínese un debate entre Chávez y la nada fuera de ranking fuera de ranking no nos llega ni a clase A con todo respeto hablando del punto de vista del largote del béisbol o del boxeo pues del boxeo no hay no hay no hay no hay como no hay como ni cuando ni nada yo estaré cumpliendo con mi tarea esta a través de ruedas de prensa programas especiales discursos reuniones exponiendo el proyecto el proyecto respondiendo preguntas etc pero el debate con el nihilismo decía Nietzsche como es un fantasma toca las puertas de Europa el nihilismo es decir la nada lo que recorre Venezuela por ahí como candidato a la abroquecía es el nihilismo la nada la nada haciendo esfuerzo desesperado por ser algo o reflejar algo pero es la nada fuera de ranking la fuerza armada bolivariana participación activa dice preguntaste tú ahí está un micrófono su participación en los últimos días en los actos la mía ajá de la fuerza armada nacional sobre todo porque ya se inició la campaña electoral y esto y algunos algunos personeros de la fuerza armada han dicho que esta es esto es también para reírse esto es también para reírse tú traes humor a esta reunión al menos a mí me produce mucha risa lo que tú traes recogiendo pues la como lo has dicho expresiones de algunos sectores de la oposición pero se dan cuenta hasta donde llegan es decir primero decían que yo no podía ni caminar se burlaban de mí con el pasito tuntún el pasito tuntún el pasito tuntún yo me río mucho de todas esas cosas el pasito tuntún que yo no podía pero ni ponerme en pie inventaron que me llevaron no sé dónde que subieron me subieron en un elevador al CNE allá a la ¿cómo se llama? a la tarima bueno de todo eso inventaron ahora como gracias a Diosito Santo y a mi Cristo Señor yo estoy bastante recuperado mis condiciones físicas entonces puedo ir como pude ir al desfile hacer el recorrido después me calé con la tribuna sobre todo tres horas de sol directo y luego hablar un poco y luego las graduaciones tuve los ascensos tuve tres horas hasta con familiares amigos y después me piden una foto y los saludo ayer un acto muy emotivo la baja pasar a retiro aquellos muchachos que yo conocí del valle en 1982 siendo teniente y ellos cadetes y los veo se retiran después de 30 años ¿ve? y las palabras del general Bracho muy muy del alma entonces ahora critican porque yo asisto a los actos militares ¿no te das cuenta? de lo ridículo es la ridicule yo no sé quiénes lo han hecho porque yo no les hago caso me entero porque tú me estás diciendo no sé quiénes tú dijiste algunos sectores de la oposición ¿tú tienes nombre? ¿alguna persona? no recuerda lo que se indica es que algunos personajes de la fuerza armada activos han señalado que o se han declarado chavistas entonces que si eso pudiera ser algún tipo de amedrentamiento al personal civil y además tomando en cuenta que es la fuerza armada a través del plan república que garantiza bueno esa es una forma de manipular una realidad ¿ve? manipular manipular una realidad esos sectores del Valle de Canelón que dicen eso y manipulan sobre unas expresiones que tienen un contenido sin duda y forman parte de un proceso de maduración de un sector tan importante como lo es la fuerza armada o que prefieren la fuerza armada que yo a la que yo pertenecí como decía el mismo general Bracho ayer lo que vimos en los cuarteles ¡oh! ¡cuánta corrupción moral! ¡cuánta corrupción material! vimos nosotros en los cuarteles ¡cuánto atropello contra nosotros mismos! contra la tropa y contra el pueblo ¿ve? y además una fuerza armada que en el fondo estaba desarmada o mal armada desmoralizada mayormente y mal dirigida habrá que recordar no voy a nombrar a nadie por ahí andan algunos dando lástima casi siempre emitiendo opiniones de los que fueron ministros de defensa comandantes de ejército yo los conocía casi todos y muy de cerca ¿sabes? muy de cerca hace poco estaba en el en la oficina del comandante del ejército el general el comandante saliente Euclides Campos Aponte le está entregando al general Carlos Alcalá Cordones esos son como hijos míos esos muchachos como hijos hijos de la vida y entonces estaba ahí con Carlos Alcalá Campos Aponte y además estaba el García Bravo el inspector que estaba llegando de China la comisión y de repente estoy en la oficina yo tenía tiempo que no entraba a esa oficina les eché el cuento de un día que un comandante de ejército me invitó que nos entráramos a tiro ahí saque la pistola mayor Chávez y nos entramos a tiros aquí mi general yo no voy si quiere usted sáquela yo no voy a entrarme a tiro con usted que es jefe del ejército y es mi general él andaba un poco desequilibrado por los pocos meses lo sacaron de ahí era Carlos Andrés presidente ay si yo echara cuentos cuentos profundos de cosas que que vivimos ahí dentro de la institución militar entonces que yo asista a los actos militares pues seguiré asistiendo que los oficiales cuando les corresponda a dar unas palabras expresen su sentir y sus consignas que son consignas pues mira del valle de Canelón patria perdón independencia y patria socialista tú sabes lo que decían antes pero por allá calladito adecos y copellano con ellos se vive mejor los altos mandos la mayoría cuando un oficial dice independencia y patria socialista está está expresando una consigna un código el primero la independencia la independencia y luego el proyecto en el que ellos se sienten ya imbricados no están por fuera ahora de allí a decir lo que algunos dicen que eso es una amenaza ah bueno está bien díganlo lo que quieran buscándole cinco patas al gato esos mismos oficiales que están allí y que dicen y no sólo lo que se dice en público público no tú ves a un soldado raso en el batallón de tanques bravos de apure que en la mañana está de guardia de polvorín cuidando la munición de los tanques este 72 y llega el teniente a pasar revista se hizo consigna pues y sabe una cosa los ataques de la burguesía lo que hacen es generar no se dan cuenta a veces ustedes perdón la burguesía no se dan cuenta de que el efecto es contrario cuando ellos ven porque ellos ven sienten y padecen que empiezan a atacarlos porque algún general dijo independencia y patria socialista los tenientes que están por allá dicen con más razón vamos ahora los soldados aquí patria y empiezan a pintar paredes y a pegarlas a pintar el retrato de bolívar y entonces el soldado por allá en la madrugada que está de guardia tercer turno de polvorín en el bravos de apure viene el teniente por allá a pasar revista independencia y patria socialista mi teniente el soldado raso y allá el cocinero cuando está haciendo el desayuno preparando el fororo en la mañana con el bollito y el huevo frito el queso rallado llega el sargento a pasarle revista a ver cómo está el fororo independencia y patria socialista y no ve que son los hijos del pueblo del valle los que están en los cuarteles ahora de ahí a decir que esa es una amenaza a bueno los que los que están empeñados en generar no dudas sobre la institucionalidad de la fuerza armada porque te lo aseguro yo soy el primero yo soy comandante en jefe de la fuerza armada como se sabe soy un soldado ahora yo seré el primero como lo he hecho no es que lo estoy diciendo lo he hecho nosotros perdimos y perdimos mira que a mí me dijeron que si esperábamos tres días que llegaran los votos de no sé dónde a lo mejor ganábamos por 0,5 no, no perdimos y salí a hablarle al país ¿qué militar se opuso a eso? ninguno y fue después del golpe que ya se habían ido los golpistas eso esos son los héroes de la burguesía los de Plaza Altamira eso sí eso sí son eso no los critican nunca de haber hecho dado un golpe me secuestraron me mandaron a matar ustedes no oirán crítica alguna de los que critican que yo ande en actos militares o que el comandante del desfile el 5 de julio el señor general de división Padrino López haya dado el discurso que dio pero los discursos de Plaza Altamira y los asesinatos que mandaron a ejecutar de Plaza Altamira algunos generales eso nunca los criticará la burguesía se dan cuenta lo que es ¿cómo se llama eso? la hipocresía a su máxima expresión ah no transmitían en vivo 24 horas pues pusieron cámaras arriba tú sabes de eso bastante sabes allá arriba del edificio el otro transmitiendo en vivo y buscando muertos buscando muertos es la realidad y se las estaré cantando de la A hasta la Z mientras esté aquí se las cantaré completica esos oficiales dignos y soldados desde el general en jefe hasta el soldado cocinero del batallón Aramendi o de la compañía tal de la Guardia Nacional donde esté serán los primeros en apoyar la voluntad de la mayoría sea cual fuere ustedes no oirán nunca a ninguno de ellos decir que no aceptarían si no el triunfo de mi comandante porque yo para ellos soy su comandante es culpa tengo yo y soy su comandante hace años no ahora que soy comandante en jefe como dice la constitución soy el comandante Chávez de hace 25 años 1990 90 23 años y antes yo era teniente yo era comandante del MBR 200 y éramos éramos 5 ellos esos muchachos siempre estarán aquí en el mar los que están por fuera de la constitución son precisamente otros ah me van a acusar a mis generales de hoy de golpista o de que amenazan al pueblo cuando fueron los que salvaguardaron precisamente ese general padrino lópez por ejemplo que ahora va a ser ya está ocupando el segundo comando del ejército un tremendo oficial constitucionalista institucional lo conozco de cadete un hombre serio inteligente trabajador ese general era comandante del batallón de infantería Simón Bolívar del Valle Canelón el 11 de abril tú sabes cuando estábamos José Vicente yo en el dilema allá en Miraflores que qué hacemos y algunos compañeros y yo le dije a José Vicente yo me voy para Fuerte Túnach me voy y me les entrego estás loco no te vayas y no sé qué más bueno en el filo de la navaja me fui yo al borde de la tumba pero es que yo me fui porque aquí y aquí mi vida pasó ahí entonces yo dije me dije a mí mismo pensando bueno tantos años de lucha dentro del ejército llegó la hora de demostrar en los hechos si valió la pena haber vivido y haberle dedicado más de media vida a esos muchachos yo quiero ver le dije a José Vicente si ellos en este momento cumbre van a subordinarse a esos bandidos a los que ellos conocen muy bien ¿no? los golpistas o a mí a nosotros bueno uno de los comandantes de tropas era Padrino López se negaron a reconocer al gobierno que se montó y se le presentaron allá a los golpistas y dijeron ahí atrás tenían sus 500 hombres y sus tanques y sus cañones reunión exigieron y tuvieron los generales que bajar del edificio allá a la sede del batallón allá donde están los tanques a reunión y los mi general siéntese por favor explíquenos que es esto porque nos llegó la información de que el presidente lo tienen en Turiamo se comunicaban claro y que no ha renunciado explíquenos mi general y entonces los generales empezaron este que a tartamudear y fueron los comandantes los que comandados por el general en jefe García Carneiro que está aquí redactaron el comunicado que luego salió al mundo desconociendo el gobierno de Carmona eso salvaguardando la constitución y las leyes del Valle Canelón ah me los van a acusar de que son ellos ahora los golpistas ve y los de Plaza Altamira si son los demócratas ah bueno está bien decía ayer el teniente Chapellín ¿viste el discurso de Chapellín? óyelo teniente recién graduadito era el Férez Mayor hasta antier lo conozco teniente Chapellín tremendo discurso y yo sé que lo escribió él lo sé y lo leyó con pasión no es que se lo escribieron para que leyera no y además que forma de leer mucho más culto que algunos que quieren ser presidente de la república y tiene 20 años ¿ve? ¿ve da cuenta? ¿cómo estará de crítica la burguesía venezolana que escogieron el candidato que tienen? ¿qué crisis tan profunda hay allí? ¿no? eso dice mucho lo dice mucho para evaluar políticamente todo esto ¿no? ahora decía Chapellín ¿no? hablaba de de la ética la ética la constitución la constitución el respeto a la institucionalidad el respeto a la institucionalidad y a la voluntad popular bueno en fin son los militares de la democracia desde el alto mando hasta el soldado cocinero del batallón bravo de apure y ellos están allí para cumplir con la constitución y con las leyes de la república que los ataquen que los señalen a buenos la burguesía ellos saben que la burguesía nos odia a nosotros los militares nos odia nos utilizó mucho tiempo y sobre todo ahora nos odia con más razón en otra ocasión en otra época no era odio exactamente hoy es odio era desprecio era desprecio esos son unos brutos unos sargentones decía Rómulo Betancur a los militares hay que mantenerlos tranquilos con las tres C cobre caña y la otra C que no puedo decirla y entonces tu veías del Valle Canelón yo lo vi mira del Valle yo una vez de capitán ahí en la academia militar que para mi ese es un sitio sagrado bueno casi me arrestan porque era en estos días de ascenso graduaciones eso era fiesta y dale que dale compadre whisky y eso era con dinero del pueblo pero era fiesta y como había tanto acto cada acto era un brindis también en el campo de Carabobo después del desfile allá en una casa antigua eso era whisky el presidente yo varias veces fui y varios tragos brindé ahí whisky fiesta hasta el amanecer entonces estaban unos oficiales borrachos generales haciendo necesidades físicas líquidas como decimos allá en un cuartel o en la escuela ahí en el Roble y el Samán monumento al cadete donde está el busto y el monumento a los caídos con la llama sagrada pues yo me fui y le dije a unos muchachos que estaban ahí de guardia sáquenlos de aquí a empujones los sacamos coroneles del círculo militar borracheras corrupción cobre caña y la otra C era un desprecio pues y utilizándonos para sus fechorías hasta que dijimos basta y recordamos y empezamos a sentir que somos soldados hijos de Bolívar pido respeto para la fuerza armada bolivariana de Venezuela y pediré respeto a los que la irrespetan porque la odian porque no la quieren porque saben que es un obstáculo para sus pretensiones del acallismo sus pretensiones de dominación de volver al poder entonces van a acusar que si el plan república como tú decías el plan república el plan república es garante del orden el plan república ni siquiera alguien puede decir que maneja las computadoras o que maneja la mesa de voz no chica ahí están los partidos que ya están formando sus testigos han hecho cursos un sistema totalmente transparente yo si vi como teniente del valle de Canelón en las elecciones donde ganó Luis Herrera no voy a decir que fue que hizo fraude Luis Herrera no yo lo vi pero yo lo vi por allá yo he echado ese cuento varias veces en las afueras de San Carlos rumbo a la sierra para allá y yo andaba recorriendo ese domingo todos los puntos pues en un toyotica por allá y mucha lluvia hubo mucha lluvia ese día y como estaba lloviendo mucho oye le dije a los soldados vengan vamos a le pedí permiso a una dama presidenta de la mesa todos eran adecos o copellanos todos no tenía la izquierda ni recursos ni nada para tener testigos en esos campos por allá y entonces le digo al sargento mire le dije a la señora presidenta permítame porque no está permitido desde entonces que los militares estén ahí en la mesa no están afuera en la cola afuera en el orden público eso es lo que hacemos nosotros lo hemos hecho siempre del valle canalón ahora yo entonces estoy ahí un palo de agua ahí y están contando y yo me quedo mirando oyendo y dos soldados kikiriki la tarjeta del gallo rojo el partido comunista que sacó unos boticos ahí kikiriki este papi decía un tipo la cantaba este era para los adecos y anotaban en la pizarra y se lo sumaban a adecos y era el voto rojo el próximo rojo al rato salía otro gallito kikiriki este papi se los repartían los votos pues y además burlándose de a lo mejor diez campesinos que bueno comunistas pues que no iban a ganar nada pero que votaban con conciencia eso lo vi yo y lo vi también como mandaban a tirar ordenaron desaparecer cajas de aquellas llenas de llenas de boletas helicópteros que lanzaban eso a la laguna de valencia por ejemplo para que desaparecieran pruebas de cosas acta mataboto hoy nadie en su sano juicio puede acusar a la fuerza armada de que de alguna manera va a incidir pero para nada en el proceso electoral que no sea para bien garantizando el orden público la tranquilidad y la seguridad y bueno y el respeto a la voluntad popular si es que a alguien se le ocurre pretender desconocerlo y respetarlo gracias por tus preguntas del valle canelón muchas gracias quien sigue la próxima pregunta la formula carlos machado del periódico el peatón prensa alternativa de caracas prensa alternativa y comunitaria de caracas de caracas espero recoger en esta pregunta el sentimiento del sector de la comunicación alternativa y comunitaria un sector comunicacional que viene cada día desarrollándose mejorando su desempeño y pues me tocó a mi pues esta oportunidad de hacerle dos preguntas presidente la primera en el año 89 o 90 no recuerdo bien la fecha el frente sandinista perdió unas elecciones en una situación bastante complicada incluso cuando ellos mismos la dirigencia sandinista manejaba que era imposible que ellos perdieran esas elecciones y sin embargo perdieron ante la amiga chamorro de la unión nacional opositora esa situación de nicaragua sucedió en el marco de una agresión por la frontera de nicaragua de la activación de los ataques de la contra sabotajes de todo tipo a la economía a sectores de infraestructura y ya sabemos el resultado pues el frente sandinista perdió las elecciones por un apretado margen y ellos esperaban ganar esas elecciones como usted habló hace rato de la historia que en este caso las elecciones del 7 se parecen a la del 1830 la situación de Bolívar y viendo por ejemplo otros detalles hay informaciones por ejemplo un periodista guatemalteco Percy Alvarado dijo que denunció que ahí tiene información de francotiradores practicando en diferentes países con la intención de entrar a Venezuela el presidente Álvaro Uribe en la creación de la plataforma ultraderecha del partido ultraderecha hace dos días creo volvió a señalar al gobierno de Venezuela y a su persona de tener vínculos con con la fuerza armada revolucionaria de Colombia con la FARC ¿verdad? y un encuestador en estos días preguntado por Vanessa Davis sobre este un evento muy fuerte que sucediera previo a las elecciones pudiera cambiar la psicología electoral este ese encuestador no descartó pues que la posibilidad de una ocurrencia de ese tipo entonces como usted cuán cerca podríamos hacer la pregunta cuán cerca estamos de 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 Nicaragua o cuán lejos estamos de que una situación como la de Nicaragua se presente en nuestro país la segunda pregunta presidente este en su proyecto presentado ante el CNE usted le dedicó un pasaje bastante extenso bastante importante a la lucha contra la corrupción contra el burocratismo contra la ineficiencia le atribuyó un importante papel por supuesto al poder popular este ¿cómo cómo cómo debe ser que usted ese papel en esta nueva etapa del poder popular para enfrentar ese ese modo particularmente de la de la ineficiencia del burocratismo que hay analistas que dicen que son enemigos tan poderosos como el imperialismo porque incluso dicen que procesos como el de la unión soviética y otros procesos se se vinieron abajo por por el daño que le hizo esta esta práctica bien gracias carlos carlos machado el peatón mira bueno son tú has elaborado una serie de reflexiones sobre otros procesos otros lugares el frente sandinista liberación nacional 1989 fue no si por ahí fue yo recuerdo que daniel ortega vino siendo presidente aún a la toma de posesión de carlos andrés pérez yo estaba ahí muy cerca trabajaba ahí en el seconacede en el palacio blanco vino fidel también y si a los pocos meses perdieron las elecciones los sandinistas como una vez me lo decía daniel ahora recientemente hace pocos años hay mucha gente que dice crítico bueno que los sandinistas perdieron las elecciones porque se dividieron por los errores cometidos tal bueno hay hay de eso también pero él me decía que pocos incorporan en el análisis toda la guerra sucia y el terrorismo dirigido por Estados Unidos con sus aliados gobiernos vecinos sobre todo desde Honduras ¿no? como como masacraron a ese pueblo fue la estrategia del miedo la estrategia del miedo Fidel también en varias ocasiones hemos comentado sobre ese proceso de Nicaragua mucha gente mucha gente incluso siendo sandinista o queriendo a daniel y a los sandinistas votó contra ellos ¿por qué? porque les hicieron ver que solo si salía daniel y los sandinistas volvería la paz ¿ve? si no seguía la guerra y la matanza y bueno aquello fue una guerra terrible 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 masacres por todo bombardeo bueno y en Estados Unidos lisiados y sobre todo los jóvenes los jóvenes de ambos bandos enfrentados ellos mismos unos reclutados por la contra y otros reclutados por el ejército sandinista matándose entre ellos cosa tan terrible ¿no? fíjense quienes han dividido a nuestros pueblos de verdad quienes han dividido a nuestros pueblos hasta ese extremo de ponerlos a matarse unos con otros aquí nos trataron de aplicar esa misma fórmula todo aquel terrorismo económico donde llegaron hasta suspender la producción de alimentos la distribución de alimentos hasta el beisbol lo suspendieron era el mismo juego y la violencia pues no, hasta que no se vaya Chávez no volverá la paz aquí estrategia del terror tratando de que el pueblo bueno, se rinda o contribuya con la burguesía a sacar al gobierno al gobierno popular eso ocurrió en Nicaragua fue un factor como tú lo sabes que pesó bastante allí ahora nosotros estamos yo creo que muy lejos de aquella situación que se vivió en Nicaragua en primer lugar era solo la revolución cubana la que apoyaba a Nicaragua ningún otro país casi todos los países de América Latina cuando no apoyaban abiertamente la agresión contra los sandinistas contra el pueblo de Nicaragua callaban y por omisión apoyaban la Venezuela de hoy no es la Nicaragua de entonces la América Latina de hoy no es la América Latina de entonces una agresión contra Venezuela hoy oye tendría que pensarlo muy bien los agresores pero vean como está la América del Sur Brasil ahora la oposición la agarró contra Lula primero Lula quisieron manipular la imagen de Lula fíjense ustedes lo que es la hipocresía que no que nosotros somos como Lula que si esto y aquello entonces ahora como Lula lo conocemos recuperado de la enfermedad y recuperándose del tratamiento mandó ese mensaje que a mí me sorprendió gratamente me conmovió también ese mensaje de Lula mensaje del alma porque Lula tiene mucha alma somos en verdad hermanos compañeros y Dilma bueno ni se diga Dilma casi no la conocen ustedes Dilma Rousseff una batalladora Argentina ni se diga con Cristina y el gobierno argentino y así Bolivia Ecuador Uruguay el Caribe el Caribe casi todos los países del Caribe Centroamérica y más allá gigantes como China Rusia que tienen tenemos excelentes relaciones con más de la mitad del mundo pues y sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana caribeña Nicaragua estaba aislada estaba aislada con muchas debilidades económicas además Cuba que apoyaba estaba bloqueada Daniel me ha contado mucho mucho hemos hablado mucho de esa época de esa época y fíjense como llegó la burguesía otra vez a gobernar Nicaragua y destrozaron ese país otra vez social y económicamente después de haberla sometido a sangre y fuego así que estamos muy lejos de las condiciones afortunadamente que lamentablemente en esa ocasión vivió el pueblo de Nicaragua tenemos sin que esto sea para nada repito sin que esto signifique un enfoque como se llama prepotente o de cantar victoria antes de las batallas no no pero tenemos fortalezas pues nosotros políticas económicas sociales que lamentablemente Nicaragua no pudo desarrollar en su momento luego en el proyecto nacional Simón Bolívar si ha sido no solo en esta presentación que hemos hecho como tú bien lo señalas sino desde hace años estamos nosotros en la prédica y la lucha contra esas desviaciones que hacen mucho daño el burocratismo la ineficiencia la corrupción es una batalla pero dura dura que hay que darla pero a diario a diario ¿cómo cómo seguir derrotando paso a paso esos fenómenos producto del tiempo que hemos vivido de aquel estado ineficiente el estado burgués el estado corrupto burocratizado una de las fórmulas es la que tú señalas el poder el poder popular machado yo conversaba hace rato comentaba hace rato el tema de las comunas los consejos comunales hace poco tú sabes que aprobamos una ley muy revolucionaria que la burguesía ha criticado mucho y ellos ofrecen que si llegan al poder van a eliminar eso porque ellos se erigen en tribunal y todo es inconstitucional dicen claro ellos para nada para nada a la burguesía le agrada la ley de transferencia de competencia y de gestión al poder popular yo les invito a que leamos esa ley en las comunidades ustedes los medios alternativos que la discutan ahora vienen los reglamentos estos y los proyectos específicos desarrollo del artículo 184 constitucional me apunta el diputado Diosdado Cabello estamos desarrollando ve la constitución que tiene todavía un potencial muy grande por desarrollar muy grande para continuar dándole poder al pueblo transfiriéndole poder al pueblo claro el pueblo organizado el pueblo concreto ahí en la comuna ahí en la comunidad los consejos comunales es un conjunto de proyectos que están en marcha ahora mismo empresas comunales la ley de economía comunal yo comentaba ahí en el foro de San Pablo en la clausura la importancia y tenemos que profundizar eso en el nuevo periodo que viene 2013-2019 por ejemplo el tema de las monedas comunales eso está en la ley una moneda las comunidades están facultadas por ley para elaborar en base repito a la ley a una serie de normas monedas comunales para el intercambio comunal de bienes y de servicios es una cosa muy revolucionaria en una comunidad por ejemplo hacemos una por ahí está la moneda comunal la Leonza eso viene de María Leonza por allá en Yaracuy Cimarron por allá en Falcón de repente nos ponemos de acuerdo eso es darle poder al pueblo incluso poder para legislar para crear normas que afectan a su vida cotidiana y ese es el socialismo de lo concreto imagínense ustedes cómo funciona por allá eso está funcionando de manera incipiente eso es nuevo también eso es nuevo muy nuevo a lo mejor yo soy el plomero de un barrio y vienes tú y se te dañó en tu casa la tubería no sé qué y yo bueno voy a prestarte un servicio te arreglo el tubo te cambio allá la llave no sé qué tal cuánto bueno me va a pagar 20 leonzas y esas 20 leonzas me sirven a mí para ir a comprar qué sé yo a adquirir a adquirir en el mercado comunal a lo mejor un kilo de pescado un kilo de arroz no sé cuántas cosas un ejemplo sencillo que pongo pero vaya que importante es esto sobre todo cuando tome forma dinámica propia o a lo mejor nos ponemos de acuerdo y bueno págame la mitad en bolívares que necesito bolívares y la mitad en leonzas pero eso lo decide de la comunidad o que yo soy pescador del río Apure y traigo no sé cuántos sacos de pescado y los pongo en el mercado y un saco o un kilo de pescado o dos pescados valen un apureño o un arauca entonces voy y lo intercambio a lo mejor por dos racimos de plátano o cuatro gallinas qué sé yo cuando yo hablo de esto la burguesía se ríe ellos se burlan siempre yo digo y pienso el que ríe de último ríe mejor porque estos ejemplitos de una realidad que apenas está asomando bueno son disparos a la línea de flotación del capitalismo y eso es lo que ellos quieren eliminar para seguir imponiendo su hegemonía capitalista y bueno y su su mecanismo de apropiación del ingreso nacional su plusvalía su acaparamiento sus grandes ganancias y los demás a la miseria al hambre a la subvida ese es el capitalismo bueno así que te respondo de esa manera y a tu reflexión compatriota Machado de el peatón cada día debemos darle mayor mayores dosis de poder popular al pueblo eso es esencia del proyecto socialista y construir el socialismo pero desde abajo desde las bases con el pueblo junto al pueblo las unidades de propiedad comunal por ejemplo el caso de ese de la carpintería que hace poco yo lo pero bueno estamos el caso de los servicios eléctricos el proyecto gas comunal por ejemplo ya hay algunos barrios de Caracas donde se acabó en algunos barrios pero estamos repito comenzando son es un proceso contra un mar de vicios y de viejas trabas y etcétera se acabó en algunos barrios el problema que es de la especulación con la bombona de gas ¿por qué? porque creamos una empresa llamada gas comunal y le hemos estado transfiriendo al barrio X el camión para que busquen la bombona allá en algunos casos cuidando la seguridad hemos construido ¿cómo se llama eso? llenaderos donde va la gente llena camiones pequeños y van directo a la vivienda la bombona del gas a un precio justo y eso lo recibe y lo gestiona y lo maneja el consejo comunal la comuna eso es poder popular eso es socialismo de lo concreto de lo concreto las areperas a las que me he referido estamos hablando de los ejemplos pequeños menudo pero vaya como como impactan la vida poder al pueblo ahora hay que recordar que el primero de los poderes es el conocimiento el conocimiento la cultura de eso se trata la revolución en toda su profundidad muchas gracias Machado gracias Machado la siguiente pregunta la formula Marelys Darpino de Radio Ancón de Panamá muy buenas tardes presidente hola desde Panamá venimos haciendo un trabajo permanente a través de las comunidades bolivarianas y la sociedad bolivariana de Panamá hemos venido contando con el apoyo de nuestro embajador acreditado en Panamá Jorge Luis Durán y hemos venido viendo como los ideales bolivarianos no solamente en Panamá sino también en otros países de Centroamérica se ha venido reeditando con una fuerza increíble inusitada la juventud centroamericana cada día está haciendo votos por las ideas del libertador y esa juventud se nos está acercando preguntándonos y muy muy de cerca de cara al acto de graduación ayer de más de 500 oficiales venezolanos si está previsto en su próximo gobierno después que salgamos airosos de lo que nosotros hemos denominado la campaña memorable si hay una oportunidad para que esa juventud centroamericana regrese o venga a Venezuela a través de una misión que se parezca a la misión milagro una misión que hemos denominado misión educación sin fronteras esa es nuestra pregunta muchas gracias Mareli no radio Ancón Panamá aprovecho para enviar un cálido saludo al pueblo panameño pueblo con el que nos unen grandes lazos en lo histórico en lo geográfico lo bolivariano y en lo personal en mi caso muy personal Radio Ancón nosotros tú sabes que estamos Venezuela tiene sus puertas abiertas para avanzar milagro Mareli perdón Mareli programas sociales internacionales con todos los pueblos de América Latina y el Caribe sin excepción no nos importa incluso el signo ideológico del gobierno que haya en ese país porque respetamos la soberanía la misión milagro aquí han venido cientos de miles de compatriotas y a Cuba de casi todos los países de América Latina o de la mayoría de los países de América Latina y por supuesto que le abrimos siempre el corazón y las puertas de Venezuela al pueblo panameño ojalá podamos avanzar no solo en misión milagro misión milagro el tema de Petrocaribe por ejemplo Petrocaribe cuando estaba presidiendo el gobierno de Panamá el buen amigo Torrijos Martín Torrijos vino acá nos visitó yo fui por Panamá en una ocasión firmamos algunos convenios pero luego no avanzamos por distintas razones hablamos incluso de una refinería conjunta ahí en Panamá por ahí pasan todos los barcos de este mundo pero bueno no avanzamos ojalá pudiéramos con el actual gobierno panameño en algún momento avanzar con esos proyectos sociales alfabetización salud misión milagro misión cultura incluso yo recuerdo que vino Torrijos a la Guajira y hablamos porque hicimos un gasoducto tú sabes Transguajiro y yo siempre he visto a Centroamérica hasta allí pues son pueblos hermanos y ninguno tiene fuente de energía propia y hay la posibilidad de un gasoducto que pase por Colombia por supuesto y Panamá hacia Centroamérica ese es un proyecto posible sobre todo en la medida en que Venezuela siga consiguiendo grandes reservas de gas como las hemos venido consiguiendo saludo a Panamá con todo mi afecto y mi cariño torrijista y bolivariano muchas gracias Mareli La siguiente pregunta la formula Milagro Zambrano de Benevisión Buenas tardes Presidente Buenas tardes Usted decía hace un rato atrás que el primero de julio arrancó la campaña ofensiva la campaña bueno electoral quisiéramos conocer detalles el despliegue de esta campaña y bueno en parte la agenda y si se puede hasta la estrategia que nos pueda decir van a desarrollar durante estos meses también quisiera preguntarle luego de 13 años o después de 13 años ¿por qué los venezolanos deben confiar en su proyecto? gracias milagro 13 años la última pregunta es casi claro tiene un toque distinto a la que respondí ¿no? pero después de 13 años claro es una pregunta para los venezolanos pero para el público ¿no? yo creo que hay bastantes razones bastante bastantes o sea creo que hay millones de venezolanos y venezolanas que tienen buenas razones para confiar en mí como persona y en este proyecto más que en mí como persona pero ellos hay algo que los venezolanos deben saber yo no les miento yo no les miento y yo soy un hombre y un líder político de asumir responsabilidades cara al sol cara al viento cueste lo que cueste cueste lo que cueste ¿ve? y ahí hay una trayectoria pues precisamente esos 13 años y sus aconteceres ahí está la razón para que la mayoría de los venezolanos como ocurre fíjate por ahí está distintas mediciones ayer estaba José Vicente hablando de alguna apoyo a la gestión casi 70% en algunas mediciones que no son del gobierno claro si tú vas a las encuestas que hace la oposición no 10% seguramente pero mira que es impresionante en algunas encuestas de reconocida trayectoria no voy a nombrar a ninguna ni voy a mostrar ninguna tabla no reconocida trayectoria que tienen un prestigio que cuidar y tiene un histórico que verificar ¿no? porque ahí salió una encuesta hace poco dando empate técnico ese es para reírse ¿no? pero esa encuesta si revisamos el histórico poco antes de las elecciones del referéndum revocatorio decían que 70% votaban contra Chávez en el referéndum revocatorio es la misma encuesta y la misma gente que está ahí ahora hay otras encuestadoras que incluso existen mucho antes de que Chávez apareciera en el mundo político venezolano ¡uh! tienen años aquí tienen un historial pues y tienen seguramente un prestigio que repito que es cuidar más allá de sus inclinaciones políticas de su corazoncito o de algún sesgo por aquí pero llegar al extremo de decir que en este momento hay empate técnico ah bueno está bien créanselo pues claro esa es parte del plan desestabilizador porque esas encuestas que hoy dicen que hay empate técnico tengan ustedes la seguridad pero miren fuertes a locha que dentro de un mes van a decir no ya el Mahunche tiene 10 puntos de ventaja y en septiembre serán 20 puntos que no no tienen límite pues ellos van a hacer cualquier cosa bueno pero encuestas de tradición de algún prestigio dicen que el apoyo a la gestión incluso la miden y la explican por sectores gestión en vivienda gestión en salud en algunas áreas el apoyo a la gestión es de hasta del 80% milagro tú sabes tú has leído algunas cosas de esas si has leído conoces algunos independientemente de tu opinión lo que se mide pues entonces porque hay bastantes razones para apoyar la gestión de este humilde soldado también hay razones para criticarla hay libertad de crítica que se critique pero hay bastantes razones hace poco me hacía llegar un escrito un amigo de Mérida por ahí lo tengo pero no lo traje muy bonito muy de unas señoras que viven por allá y tal y entonces de repente les cambió la vida porque alguien llegó a inspeccionar el rancho donde viven y no querían creerlo estos son cuentos de la realidad extraídos de la realidad la mamá de 90 años la hija de 60 y la nieta y los muchachitos un rancho en una ladera de repente llegó alguien un grupito a tomar fotos y ellas se asustaron que no, no esta casa hay que y les están haciendo una casa al lado que dice la burguesía que eso es regalar eso es irresponsable que Chávez le regala irresponsablemente no, eso es parte de la política del gobierno la extrema pobreza esa señora nunca podría pagar una casa ahora quien se le está construyendo el consejo comunal llegaron los materiales llegó un camión con los bloques la cosa y están construyendo ella no puede pegar bloques tiene 90 años y la otra tiene como que 60 ayudan los nietos ahí y están por mudarse y eso ha ocurrido en miles de lugares ahí están ahí están los logros con las fallas respectivas de esta gestión en lo social por ejemplo seguridad social salarios vivienda salud educación la inversión social como Jordani lo explica muy bien muchas veces lo ha explicado ha llegado a cerca de 500 mil millones de dólares la inversión directa a lo social y eso va a seguir creciendo milagros yo incluso diría que los venezolanos la gran mayoría tiene muchas razones no solo para apoyar este gobierno sino para preservar lo que hemos logrado como dice Lula para preservarlo y para continuar haciendo la revolución socialista democrática y pacífica en cuanto a la estrategia de la campaña bueno tú sabes que muchas veces la estrategia no se puede revelar así tan fácilmente la estrategia será muy flexible es ofensiva general ofensiva general despliegue desde abajo y desde arriba y desde el centro por el centro y por los flancos por el frente y por la retaguardia es decir por todos lados con más de una sorpresa en el camino así es la estrategia y la táctica o las tácticas correspondientes pero es una ofensiva general tipo blindado tipo caballería tipo caballería la gran estrategia una ofensiva general que ya comenzó y dentro de esa estrategia ¿eh? estrategia en función de los diagnósticos que hemos elaborado ¿no? nosotros ayer estábamos reunidos allá en en Miraflores después del acto de de ascenso revisando la agenda y la estrategia y vamos a hacer una gran caravana marcha y contacto con el pueblo en el estado Anzuategui el próximo jueves 12 es decir este jueves pues el jueves 12 luego el sábado 14 vamos a estar en Barquisimeto mirando los crepúsculos de Lara es decir yo ahora es que ahora es cuando estoy entrando en acción yo no he hecho campaña en verdad no he hecho campaña hay otros que tienen un año y pico en campaña ahora es cuando comienza nuestra ofensiva y de ahí esta rueda de prensa consideré importante no me la habían recomendado del comando de campaña sino para después yo dije no yo quiero una rueda de prensa mañana eso fue ayer por la tarde estaba pensando pensando en las estrategias y responder preguntas de cualquier tipo y que se haga un sorteo como se hizo y bueno los que saquen el papelito ahí están ustedes no aquí no hay nada manipulado no que las preguntas sean solo las que me gustan a mi o del canal 8 fíjate que el canal 8 eso ni preguntó o del otro vive o del periódico tal no no los que sacaron mira Univisión nada más ni nada menos Globovisión nada más ni nada menos El Peatón nada más ni nada menos también Radio Ancón nada más ni nada menos también Benevisión nada más ni nada menos y falta otra que Noticia 24 nada más ni nada menos el sorteo salió así pues bueno vamos yo no tengo ningún problema ni tengo miedo ni voy a estar ahí tembleco ante una pregunta no yo estoy corrido en 100 plazas del Valle Canelón soy estoy corrido en 100 y más plazas de batalla y me siento en las mejores condiciones morales espirituales y físicas también para esta batalla que está comenzando bien bien entonces te respondí la agenda fíjate me sacaste un tubazo pues que no estaba ni previsto decirlo en esta reunión estaba previsto que el comando se reuniera y anunciara así que pueblo de Anzuategui estaremos allá todavía no tenemos la ruta ni la hora exacta pero estaremos en Anzuategui el jueves el viernes no sé dónde sorpresa pudiera ver sorpresa el viernes y el sábado en la del 4 y del Corrió la de los Crepúsculos Barquisimeto y arrancó Chávez pues arrancó Chávez para la calle y el huracán Bolivariano porque donde donde uno va no cabe la gente fíjate nosotros nosotros andamos buscando milagro tú nos vas a acompañar en la campaña yo quiero que ustedes nos acompañen del Valle Canelón están invitados este Francisco tú milagro que a veces te he visto hasta en Rusia por allá te vi una vez con un gorro ruso había mucho frío bueno nosotros andamos buscando más bien mire yo le digo busquen la avenida más grande más ancha porque no no cabe nuestra gente compadre el camioncito se le fundió el motor ya lo arreglaron se le fundió el motor al camión no es que iba muy poco a poco muy poco a poco se recalentó pues se fundió llegamos allá a la tarima fue empujando el camioncito con otro carro un camión atrás yo me enteré fue después yo iba ahí saludando en la carroza como la oposición algunos dicen tratando de creen que con eso uno se va a ofender no que el Chávez va en la carroza bueno está bien la carroza yo me río de eso más bien les agradezco más bien que me hagan reír ahora el camioncito le digo yo a la carroza entonces y buscando la calle más ancha el espacio más ancho en cambio yo creo que la oposición creo que anda buscando la calle más angosta y fíjate lo que pasó ayer se llevan gente que no es de ahí para allá unos motorizados y no una gente con pistola encapuchado ¿eh? y entonces después dicen no que el Chávez no nos dejó pasar porque nos tiene miedo que la policía la policía fue yo estaba en mi acto en Fuertetuna cuando me informan que hay un problema allá y tal quiero aprovechar para decirle a nuestra gente que no caiga en provocaciones y que si la oposición va a recorrer la vega dejen lo que recorra la vega cuidado con los infiltrados que se la hacen pasar por revolucionario y van a hacer el juego al plan de la oposición que lo que quiere es violencia ¿eh? cuidado siempre lo he alertado algunos grupos que se llaman radicales o revolucionarios pero que actúan por su cuenta no, eso no se puede aceptar no eso es hacer el juego al plan de la oposición ¿eh? porque en la vega me cuentan que fue eso trancaron allá arriba un camión un pequeño grupo no fue la comunidad de la vega ¿no? y entonces bueno estos iban y algunos con pistola amenazándose y llaman a la policía para que intervenga pues que van que quieren que haya una matazón ahí ahí es cuando viene la institucionalidad del estado a garantizar la paz y la tranquilidad y yo felicito a la policía que hizo lo que tenía que hacer ah no entonces la oposición dice que no que eso fue violar la ley y el Chávez es el culpable porque nos tiene miedo ah bueno está bien ¿eh? sigan diciendo esas cosas totalmente descocadas ¿no? bueno entonces vamos a Suátegui tal y Barquisimeto una ofensiva general general y que ahora que arranca pues la mantendremos y será irá increciendo hasta el día que termine la campaña que es el 5 de octubre el 6 los preparativos el 7 toque de diana las 3 de la mañana y vengan los 10 millones por el buche gracias milagro ¿quién queda? la siguiente pregunta la formula Indira Guerrero de Noticias 24 buenas tardes presidente nos gustaría conocer cuáles serían las áreas de gobierno en las que habría mayor esfuerzo mayores cambios en un próximo periodo o una si usted resultara reelecto en ese mismo sentido o en su evaluación ¿cuál cree que han sido las áreas en las que hay debilidades o al menos que han sido menos efectivas en su gestión y así como nos gustaría saber qué haría una vez que si resultara reelecto nos gustaría también conocer qué haría en un escenario planteado una derrota el 7 de octubre gracias Indira en el escenario que tú planteas yo haría lo que tengo que hacer ya lo he dicho reconocer el resultado y venir y seguir en la batalla porque en un escenario como ese no es que termino la batalla Venezuela cambió para siempre cambió para siempre de todos modos yo te vuelvo a repetir que tengo la certeza la gran fe y voy a luchar duro por ello junto al pueblo en lograr esa gran victoria del 7 de octubre y luego concluir estos meses los meses que vendrían del año ah bueno vendrían las de gobernadores ese otro paso importante que viene tú eres candidato yo no soy candidato no bueno hay algunos candidatos ya García Carneiro por ejemplo se va a la reelección que quien lo va a negar y va a ganar seguro va a ganar yo creo que con más del 60% ahí en el estado Vargas bueno pero no entremos en ese tema que sea para después para después ahora luego terminar el año en paz estoy sacando las cuentas incluso para ya tengo las cuentas con Jordani sacadas para garantizar los aguinaldos independientemente del precio del petróleo Jorge ¿verdad? independientemente del precio del petróleo que ha tenido sus caídas hoy cayó ayer subió ahí va moviéndose independientemente del precio del petróleo ya tenemos garantizado ahí los aguinaldos ¿no? las prestaciones que vamos a comenzar a pagar dentro de poco con un método innovador eso también es nuevo de Petrolinoco y otras estrategias ¿no? justicia social terminar el año comiendo a yacas en familia en paz con unas nuevas chavidades y elecciones de gobernadores enero el 10 de enero asumir el nuevo periodo con el favor de Dios y la Virgen ¿eh? ¿ah? el segundo plan de la nación que hay que entregarlo ese día es lo que hemos manifestado y estamos trabajando para ello también el plan ya completo a la Asamblea Nacional y comenzar el 2013 pues con fuerza para continuar por ese camino de la grandeza de Venezuela independencia el socialismo el país potencia ¿no? país potencia el mundo pluripolar y ayudar ayudar y ayudar hasta donde podamos a salvar a la humanidad del desastre que está haciendo el capitalismo en el mundo los cinco grandes objetivos históricos bueno y luego lo menos efectivo me preguntas desde el punto de vista de las grandes áreas educación salud bueno eso se recoge en las distintas evaluaciones que se hacen la seguridad ese es un tema duro que hay que entrarle con más énfasis estamos en hemos puesto en marcha la gran misión a toda vida Venezuela está en marcha y hay cosas que se están comenzando a hacer yo tengo mucha fe en que ese plan o ese tema con el apoyo ojalá de todos los gobiernos regionales ojalá que todos los gobernadores reelectos o electos se pongan a trabajar por la seguridad de sus comunidades los alcaldes la policía locales regionales pero fíjate que comenzó hace pocos días el plan de formación y capacitación integral de más de 40 mil policías en todo el país y la universidad nacional experimental de la seguridad se sigue expandiendo a todo el país se va a expandir a todo el país policía nacional bolivariana y la respectiva universidad la policía comunal y un conjunto de planes en el cual se requiere la participación o en los cuales se requiere la participación de todos incluyendo los medios de comunicación que ayudemos todos lo que podamos en este tema que nos afecta a todos ese es un tema en el cual hay que buscar mucha más efectividad tenemos que buscar más aceleración en el combate a esos bolsones de pobreza que todavía quedan de miseria y de pobreza porque hemos bajado la pobreza extrema ha bajado en Venezuela la hemos logrado disminuir de cerca de 25 a un 7% pero cuando hablamos un 7% bueno son varios millones de personas y aunque sea una persona sería muy importante para nosotros y por eso estas grandes misiones que son un tránsito hacia la sociedad de inclusión como condición sine qua non para crear la sociedad socialista esa es un área en la que esa es otra área en la que debemos ser más eficientes y en forma general más eficiente en la administración de los recursos yo me la paso en eso la administración de los recursos ahí tenemos que buscar mayores grados de eficiencia y más eficiente de manera general lo digo en el plan cuando nos hemos puesto a trabajar duro en este plan esta propuesta de líneas generales es que estamos buscando mayor grado de eficiencia desde el inicio es decir desde el momento en que uno comienza a pensar y a elaborar un plan estratégico desde allí se requiere la eficiencia y luego el seguimiento a los distintos programas allí me la paso insistiendo que si la comisión central de planificación que si la inspectoría de obras que no haya obra que comenzó y que no después se detuvo porque no llegaron los recursos o que la empresa tal se llevó los reales y entonces no terminó la obra o que hubo fallas en el plan etcétera etcétera mayor eficiencia y mayor efectividad también en la parte comunicacional ese es un reto permanente tenemos que buscar mayor eficiencia a la hora de comunicar nuestros programas nuestros logros porque buena parte de nuestros logros el pueblo no los conoce bien por falta de una mejor política informativa áreas de mayor áreas de mayor ¿cuál fue la primera pregunta que yo anoté aquí pero no mayor efectividad ya la estoy respondiendo pero hay una primera pregunta de mayor ah cambios correcto cambios cambios bueno digamos que el el gran cambio y un poco la primera pregunta un poco la primera pregunta nosotros somos en verdad más que el cambio la transformación ¿no? la continuidad más no el continuismo como dicen algunos la continuidad del proceso de cambios del proceso transformador y diría García Baca ese gran filósofo Jordani transustanciación que es una categoría mucho más profunda que la transformación porque la transformación la palabra lo dice cambio de forma transforma transustanciación es el cambio sustantivo de la sustancia del contenido de la profundidad bueno una revolución ahora para decírtelo de manera muy general creo que el gran cambio dentro de la revolución que nosotros debemos inyectar a partir de enero de 2013 es un cambio para decirlo incluso en jerga del béisbol cambio de velocidad tenemos las condiciones para acelerar los cambios políticos económicos y sobre todo económicos y sociales para profundizar acelerar la transustanciación la transformación el cambio a fondo del país un país que teníamos hace 13 14 15 años un país rendido un país colonizado un país bueno desahuciado un país que no veía salida un país en una oscurana un país habitado por una gran mayoría por ahí están las mediciones históricas de pesimistas este era un país de pesimistas para continuar encendiendo las luces del optimismo y de la grandeza de esta patria yo les agradezco mucho su atención su presencia nosotros arrancamos esta campaña en ofensiva general que dices tú Diosdado bueno voy a firmar ahorita el cheque por el día de salario me recuerda Diosdado está bien gracias por recordármelo es una campaña muy muy del alma como yo lo decía en Maracay en Maracay se me salió del alma porque yo quiero tanto esa ciudad y estaba muy emocionado muy motivado allá de nuevo en la calle ya a estas alturas en verdad en verdad lo digo y estoy parafraseando a Jorge Eliezer Gaitán y esto lo vamos a seguir demostrando que es así no solo porque lo diga lo diga yo en verdad ya Chávez no soy yo Chávez se hizo un pueblo y eso va a ser línea central de esta ofensiva popular de corazón y de alma y de proyecto buenas tardes a Venezuela todas buenas tardes a ustedes periodistas muchas gracias culmina esta rueda de prensa el presidente de la república ha dicho como candidato a la reelección que básicamente se compromete al reconocimiento de los resultados en ningún momento con condiciones la única condición que aceptará el candidato a la reelección básicamente es las establecidas por el consejo nacional electoral las establecidas por las normativas legales no condiciones por parte de sectores de oposición la reelección